Música Un placer saludarles desde la ciudad turística del Puerto de la Cruz Canal 10 Televisión en directo desde el Muelle Pesquero En esta embarcación de la Virgen del Carmen Un placer para nosotros acompañarles A través de nuestra señal TDT en el norte de Tenerife A través del Canal 30 Y en el sur a través del Canal 38 Hoy me acompañan Melchor Castilla, investigador Y Javier Lima, historiador Será un placer compartir, pues no digo los próximos minutos Pero si las próximas horas Buenas tardes señores, Melchor Buenas tardes Sandro Buenas tardes Sandro, buenas tardes Melchor Bueno, ¿cómo se encuentran? Pues muy bien, queremos agradecer en principio al Canal 10 Que nos haya invitado, tanto a Javier como a mí Estamos la verdad que en un lugar fantástico Aunque haya un poco de ruido Trataremos de que se nos escuche Sí, muy bien, así es Un día de panza de burro Una tarde atípica En lo que viene siendo los embarques Pero esperemos disfrutarla Bueno, la misa está teniendo lugar en estos momentos Comenzaba a las 5 y media Y yo creo que tendremos aquí a la Virgen del Carmen Aproximadamente, yo calculo, pues a las 6 y media 6.45, 7 incluso, ¿no? Bueno, esperemos que sea antes En principio hay un itinerario Y se suele cumplir ¿Se suele cumplir? Sí, yo creo que sobre las 6 y media Pero esperemos que esté aquí Sobre todo por el tema de la luz Porque el día está algo nublado Y puede ir anocheciendo Cierto, la previsión es que se cumpla con lo previsto Y en estos momentos está el obispo Don Bernardo Álvarez Oficiando la homilía Y esperemos que todo discurra Según lo previsto Para, como bien ha señalado Melchor Cumplir con el horario marcado Bueno, me hablaban fuera de antena Es importante también decirlo ahora Estamos hablando de 98 años La de Santa Cruz, por ejemplo, cumple 100 Y esta tiene 98 años, ¿no? Sí, 98 años Concretamente en 1921 Se decidió embarcar la Virgen del Carmen Aunque previamente, ya en el 17 Ya se hacía un acto de fiesta por un día E incluso, digamos, el tema festivo Que vemos, por ejemplo, de barcas, lanchas Se hacía incluso cuando la Virgen no se embarcaba ¿En serio? Sí, sí Cierto es que en el año 1919 Se produce la primera procesión marítima terrestre Hay constancia en las fuentes de la época Especialmente en la Gaceta Y este año, incluso, para conmemorar ese acto El Instituto de Estudios Hispánicos Realizó una exposición A título conmemorativo de esos 98 años Y ya con carácter previsor De lo que tendremos en el año 2021 Sí, de hecho, por ejemplo Se dice que la hornacina que hay En la calle de la Marina Una Virgen pequeña Algunos dicen que datan de esa época Esa Virgen que se puso allí Posiblemente sea desde 1921 Y un poco, digamos, el retablo que se pone En homenaje a la Virgen del Carmen Donde a veces se hacen las misas Pues, aunque se ha modificado A través de los tiempos La última, en 1985 Pues, es un lugar de paso Digamos, para todos los visitantes Donde, bueno, cada uno colabora con lo que puede Y incluso algunas personas, pues, rezan Y se hace la misa Yo creo que es interesante también matizar Que antes Estamos viendo ya imágenes de la misa Sí Antes de la actual imagen de la Virgen del Carmen Que se entronizó el 19 de mayo de 1954 Siendo obra de recordado escultor de origen portuense Ángel Acosta Martín Conocido bajo el seudónimo de Jalo Por todos Se procesionaba una imagen del buen viaje Esa imagen, tradicionalmente Los historiadores del arte Han discutido si pertenecía o bien a Fernando Esteves Pero los últimos estudios demuestran que no Que es de Nicolás Perdigón Sí, bueno, de hecho la imagen Si no me corrige Javier Creo que es la que está en el museo, ¿no? La que es la ¿Cierto? ¿En el museo actual, Museo de Arte Sacro? Del Puerto de la Cruz Y hay que decirlo Es una imagen preciosa Sí, de hecho, bueno Voy a contar una anécdota Sobre la imagen Bueno, y sobre el escultor El escultor era vecino de mi madre Jalo, sí Sí, era vecino de mi madre Vivía en la calle de las cabezas Y según dicen algunos La imagen que hizo Pues tiene que ver con un homenaje A, digamos, a alguna persona del Puerto de la Cruz Digamos, a alguna persona del Puerto de la Cruz Él lo tomó como inspiración para la propia imagen Creo que lo contaste en nuestras últimas retransmisiones Sí Cuando estábamos con el Día Televisión Sí, así es Y recuerdo esa anécdota Sí, lo que no te había dicho es que Era vecina de mi madre y amigo de mi madre ¿En serio? Sí, sí, sí Eso mi madre me lo contó en su momento Llevan siete años Eran vecinos de las cabezas Cierto es que la imagen Como bien acaban de indicar Representa, es una imagen de gran belleza Y en su rostro pues Representa lo que viene siendo La representación tradicional De la imagen del Carmen Una imagen que mira hacia el mar Que orienta su mirada hacia los pescadores Y que sirve de amparo y de protección hacia ellos Esa es la finalidad histórica de la imagen Y la devoción y el culto Que si quieren comentar Se puede rastrear desde el siglo XVI En el Valle de la Hortava La origen del culto A la imagen de la Virgen del Carmen De hecho la imagen Para... Vuelvo un poco a lo de Ángel Acosta La imagen de madera En la parte principal es de pino Hecha de pino Y fue hecho en los talleres de Ángel Acosta Fue una promesa Que él tenía Y realmente fue una gran fiesta Creo que fue... Me parece que fue en mayo cuando vino Y luego la primera embarcación ya en julio Y realmente la gente estaba muy satisfecha Y muy contenta Por tener una imagen Que ellos entendían que eran más de ellos Oye, es impresionante la cantidad que estamos viendo ya de gente Pero no solo en el muelle Sino en el agua Ya hay más gente en el agua que en el propio muelle, ¿no? Sí, es normal Lo normal es que la gente se tira al agua El tema de las lanchas De todas formas veremos como que eso va a desaparecer En la medida que la Virgen del Carmen y Santelmo Y Santelmo Siempre nos olvidamos de Santelmo Sí, de hecho Santelmo no nos debemos olvidar Porque realmente es la imagen iconográfica más antigua del puerto de la Cruz O sea, de las tres Del gran poder Realmente estas son las fiestas del gran poder Realmente dejan de serlo cuando en 1921 Se añade a la Virgen del Carmen Y aparece la primera aparición que yo contemplo de Santelmo Es en 1931-1933 Digamos que es su primera aparición Porque las fiestas que él tenía en la zona de Santelmo Pues desaparecen Y se incorpora a la Virgen del Carmen Digamos en la procesión marítima No así con el gran poder de Dios Que generalmente el gran poder de Dios Suele ir solo Aunque... ¿Usted se ha embarcado alguna vez? Yo me he embarcado Sí Varias veces Y varias veces no Una vez nada más Yo en esta costa portuense Yo en esta costa portuense Por lo menos embarcarnos una vez en la vida Total En esta costa portuense nunca Pero es cierto que en otros lugares ¿Estás embarcado Javier? Pero en el puerto no Pero en este tipo de embarcaciones sí Pero en el puerto no En el puerto no En el puerto no Bueno Yasmín Puente sí se ha embarcado Que ella es la reina del año anterior Tenemos aquí una compañera muy guapa Y las reinas sí van encima, ¿no? Que fue reina del puerto de la cruz Se llama Yasmín Y que nos acompaña afuera del micrófono Yasmín, tú sí te embarcaste, ¿no? Yo me embarqué así en su día ¿Qué quieres embarcar? Te hemos hecho la súplica A ver si te la conceden Porque ella ha pedido como súplica Poder embarcarse Como es reina No del año pasado Pero sí del anterior A lo mejor tiene suerte Y se puede embarcar Pero la vez que tú te embarcaste ¿Cómo lo viviste? Porque creo que era todo el mundo Mareado en el barco Pero tú lo viviste y lo disfrutaste Hombre, es una experiencia Que no se puede olvidar Lógicamente Si hoy me embarco Que no se sabe Pues no va a ser igual Pero sí es bonito Volver a recordarlo de nuevo Y sí, eso Lo viví Bueno, yo creo que todos lo disfrutamos Pero sí, es verdad Que marea bastante Y muchas de las chicas Que estaban al lado mío Estaban mareadas Pero yo no Yo me quité los tacones Me subí Y bueno, lo disfruté Como si fuerábamos El último día de mi vida Es una experiencia Que quieres repetir Me encantaría Vamos a ver si Podemos suplicar un poquito más ¿Cómo estaba la mar ese día? ¿Estaba peor que hoy? Hoy está un poquito más feo Y además ese día Hacía mucho calor Y bueno, el maquillaje Se me derretía Pero eso no importaba Claro, porque tú tienes que ir impecable En esa embarcación Tiene que ir impecable Además el protocolo también Porque no se sube todo el mundo ahí Más impecable que la Virgen No, eso sí Pero digo que hay un protocolo Para eso Hombre, claro Pero en ese momento Ni protocolo ni nada Yo me quité los tacones Me subí encima Le digo, mira Puedo subirme aquí Y cogí, me subí Ya una vez embarcada No hay protocolo El protocolo es anterior Exactamente Yo cogí, me empapé los pies No me importó nada Y la gente Madre mía Está toda mojada Y yo, no me importa Yo lo vivo así De esta manera Agüita, ¿no? Pues aquí se ve la devoción Que tiene a la Virgen del Carmen Eso es importante La devoción Que el ambiente En el cual nos movemos Nos transmite Esta música Un poco bailonga De fondo No, eso sí es verdad Que yo no entiendo Cómo a lo largo de estos años Todavía se permita Que por ejemplo A estas horas ya de la tarde Tengamos esa música Que no tiene absolutamente Nada que ver Con nuestro día El día grande De las fiestas de julio Del puerto de la Cruz Y el ambiente Sinceramente Cada vez está peor Porque es que parece En algunos sitios En algunos rincones Del muelle Parece un carnaval O sea Hay momentos para todo Hay momentos para el carnaval Hay momentos para una romería Que también es un acto religioso Hay momentos para la embarcación Hay momentos para la discoteca Hay momentos para todo Pero hoy, por ejemplo No es el momento para esto Yo creo que Debido a las distintas televisiones Que vienen aquí Pues deberían disminuir Disminuir el volumen Simplemente por respeto A las televisiones Y a los Bueno, y a las propias personas Oye, no todo el mundo Quiere bailar ahora mismo Una música A lo mejor Hay gente que lo vive con fervor Que quiere vivirlo De otra forma Totalmente de acuerdo Y es cierto Que este es un día Familiar En el caso del puerto de la Cruz Que no solamente Se reúnen las familias Sino que llegan muchas personas A otros lugares Y que quieren disfrutar Cada uno de su forma Y cada uno a su modo De este día tan especial Que generación tras generación Se transmite en el puerto de la Cruz Sí, de hecho hay gente Que pide Hay gente incluso Que ya ni quiere venir No, pero bueno En general la gente Aparte de que A lo mejor no se acerca Por el ruido Pero sí es verdad Que a lo largo de la mañana Gente de distintos sitios Viene O gente del puerto de la Cruz O gente que pide permiso En su trabajo Trabajan en el sur O gente de otras islas Incluso de otros países Que vienen A este día precisamente Porque es un día importante Para ellos Sí, son ciertos Que vemos las imágenes Y cómo se van sucediendo Las miles de personas Que se congregan hoy aquí Es decir, ya Propiamente esperando Por la imagen La hora que tenemos ya Son menos cuartos ¿Qué hora es? ¿7 menos cuartos? Sí, 6 menos Sí, 6 menos cuartos Ya de la tarde Lo que pasa es que Melchor decía Que se podía calcular Pero ustedes están seguros Que se puede calcular Pues creo que la predicción tuya Sandro Va a estar más cercana De la realidad que la nuestra Yo decía a las 7 de la tarde Pues va a ser así Creo que vas a tener Razón en este caso Claro, es que yo creo Que eso son cosas Que no se pueden No se pueden prever Por mucho protocolo que haya Sí, antiguamente El embarque era a las 4 Era mucho más temprano Y no sé Antes era la misa A las 4 A las 4, sí Con lo cual ¿Y por qué se ha ido retrasando? Yo creo que por un tema De Seguramente De modas O de estaciones O no sé muy bien Por las televisiones no será No, no Por parte de televisiones no Y si es que estaremos También atentos Sandro Como comentabas antes Al estado del mar Es decir Estábamos viendo antes Que en principio Tiene todas las posibilidades De que pueda discurrir Sin problema Pero hemos visto Que en otros años Ha tenido algunas dificultades Sobre todo de movimiento No sé si antes Jasmín que tenemos Como protagonista De aquel momento Si recuerda Cómo estuvo el mar Sí, ya nos comentó antes Que la mar Ese día estaba mejor Ese día estaba mejor Además hacía Hacía un sol Que rajaba las piedras Pero yo siempre recuerdo Este día Con esta panza de burro Característica Sí En cualquier caso El muelle Cuando También El muelle Te da la falsa sensación De tranquilidad Yo he salido En situaciones normales En un barco Hacia afuera Y te puedo asegurar Que marea Que marea Marea Sube y baja Y te hablo de un tiempo Normal Imagínate hoy Hoy realmente El barco Va a menearse un poquito Vamos a decirlo así ¿Quiénes se suben A ese barco? Aparte de las autoridades Evidentemente Los pescadores La Virgen del Carmen Evidentemente Pero ¿Quién más se puede subir? ¿Y cómo se controla eso Dentro del barco? Generalmente Es un descontrol La cofradía La cofradía Tiene asignado ya Aparte de Digamos De las personas De protocolo Sea Por ejemplo La reina de las fiestas El alcalde Algunos concejales Ya están asignados Las personas Que pueden estar Y sobre todo Por el tema De la seguridad Ya hace por lo menos Como mínimo Cinco años Que eso se controla Bastante bien ¿Se controla? Sí, sí Se controla Incluso ¿Qué capacidad puede tener La San Ramón La San Ramón Ha variado Yo calculo 30 personas 30 personas Yo creo que eso no va con 30 Yo creo que va con el doble Es que se masifica Y todo el mundo Quiere subir a la San Ramón Nadie quiere perderse Acompañar Que nunca ha pasado Gracias En principio En principio Ahí están también La gente de seguridad Yo lo que he visto Lo que he visto otros años Y lo que he visto Digamos Hace 10 años Y lo que he visto ahora Es que el barco Va más ligero No sé si realmente Cumple con todos Los requisitos de seguridad Pero sí es verdad Que va Que va Mucho menos gente Cierto es que Que se cumple Con ese principio Y la seguridad Ante todo También Sí, bueno Yo creo que también Puede ser el tema Del horario Me imagino que Por las actividades acuáticas Sandro A lo mejor Esas actividades acuáticas De cucaña De yola Que yo recuerdo Cucaña que es un clásico De clásicos Sí, es un clásico Es realmente Yo creo que Es uno de los actos Más importantes acuáticos Curiosamente La cucaña En otros sitios Suele ser un palo Hacia arriba Aquí es un palo Horizontal Lleno de grasa Donde hay tres banderas Que significa Generalmente Un dinero Y la persona Se tiene que deslizar A través del palo Para coger Diga A través del palo Para coger Una de las banderitas Y caer al mar Realmente hay Grandes maestros Suelen ser ranilleros Que han conseguido Grandes premios No sé si Javier tiene algo Que decir al caso Es cierto Que coincido plenamente Con las palabras De Melchor De la importancia De establecer Una serie de controles De una serie de medidas Para este día Y para que todo Transcurra con tranquilidad Y es cierto Los distintos homenajes Y actos Que se han hecho Año tras año Y sobre todo Que esto es un encuentro Para toda la familia Donde el verdadero protagonista Creo yo Que es el pescador El habitante El habitante que tradicionalmente Ha mantenido esta costumbre Y donde No debemos de olvidar De que el puerto de la cruz Parafraseando una obra De Nicolás Lemus Isidoro Sánchez Y Melecio Hernández Es una ciudad Que ha pasado de ser De portuaria A turística Pero que sus orígenes Son portuarios Mirando siempre al mar Y teniendo esa actividad Fundamental Que es la pesca Y los pescadores Hombres y mujeres Vamos a calificar Varios momentos Preciosos Como por ejemplo El momento en el que Le canta Chago Melian Y Tony Acedo El momento del embarque Claro Y la suelta de palomas Por ejemplo Y después también De lo que nos olvidamos Todo Que es la procesión nocturna Por las calles Por ejemplo De la ranilla Entre otras Si la procesión de la ranilla Sobre todo Para la gente ranillera Es muy emocionante Porque una vez al año Ven a su virgen Porque la virgen Aunque sea del puerto de la cruz Hay que considerar Que es una virgen ranillera No solamente En el sentido De que es una devoción De la gente de la ranilla Sino que La gente de la ranilla De los marineros O de los propios Pescadores La sienten como tal Totalmente Y es además Una vinculación clara Que se lleva a cabo Entre el puerto de la cruz E incluso municipios Estos cercanos Como los ralejos Donde los pescadores Suben el día de la octava A cumplir con una promesa Que generación tras generación Se ha cumplido Y que únicamente Según los registros Que tenemos Se ha dejado de lado En 1812 Como consecuencia De una fiebre De vómito negro O fiebre amarilla En el puerto de la cruz El único año Que hay constancia Documental En el que los pescadores Del puerto de la cruz No pudieron subir A acompañar A la venerada imagen De la virgen del Carmen En los ralejos De hecho es un misterio Porque los pescadores Del puerto de la cruz O los marineros Iban a Desde Al menos se conoce Que de 1750 A cargar a la virgen Del Carmen Una virgen De estilo genovés A cargar a la virgen Realmente no se sabe Muy bien Cuál es el propósito Hay Posibles Tesis De que Bueno Aquí Javier Nos va a comentar Una Que puede ser interesante Muy probablemente Antes establecíamos Que el culto A la virgen del Carmen Se establece Desde el siglo XVI En el Valle de la Rotava Y esa imagen Que comentaba Melchor Es de Antón María Maragliano Es una imagen genovesa Muy bella Al igual que la imagen Del puerto de la cruz Y probablemente La imagen De la virgen del Carmen Si se sacaba en procesión Y si Tradicionalmente Históricamente Se ha llevado Por parte del pueblo Es por promesa Ante las enfermedades Ante las epidemias Y el hecho de trasladarse Desde el puerto de la cruz A los ralejos También como síntoma De una promesa Y es curioso Que ese año De 1812 No se pudiera sacar Pero un año después 1813 Fue una fiesta impresionante Los cronistas Entre ellos Álvarez Rixo Cronista del puerto de la cruz Hablan de Cómo el año 1813 Fue una fiesta impresionante Fue claro Pero este hombre Siendo tan joven Como sabe tanto Melchor Bueno Es historiador Ya, ya Ya se ve Es historia Como dice el otro De todas maneras Tenemos también La curiosidad Que hay una Hay la posibilidad O se está poniendo en marcha De que la Virgen del Carmen De los ralejos De estilo genovés Pues venga al puerto de la cruz Concretamente Que le visite la ranilla ¿No? Yo creo que es una ambición De los ranilleros Sobre todo Que existe en la Virgen del Carmen Como propia Y siempre ranillero Con orgullo Nunca despectivo No, no, no Porque el ser ranillero Es un orgullo El ser ranillero Es que a veces Alguno pretende Ponerlo de forma expectiva No, no, no Se dice Se decía ranillero También tiene El ranillero generalmente Es una persona Que habla alto Habla claro Y suele ser una persona De buen corazón Eso por lo menos Yo entiendo al ranillero así Y el ranillero Es el que nace a la ranilla O que tiene raíces ranilleras Sus padres Sus familiares Aunque ya no vivan allí ¿Qué calles comprenden la ranilla? ¿La calle Lomo? ¿La calle San Felipe? Sí, en principio Esas dos calles Fíjate ¿La Mequine? Esas dos calles Que acabas de decir ¿No son? No, no, sí, sí Esas dos calles Que acabas de decir Son el inicio de la ranilla De hecho La calle Lomo Y la calle... Sí, es el inicio Desde 1700 Ya hay constancia De... O sea, ese terreno De Bartolomé Benítez de las Cuevas Y digamos que Deja que la gente Ponga sus casas Y tributan Le tributan Le dan un dinero Un alquiler Vamos a decir Por poner las casas Y esa... Curiosamente La calle Mequine También al principio Se llamó de San Felipe Y luego cambió su nombre Porque digamos que era En su momento Una de las calles De paso Para ir al castillo San Felipe Por eso el nombre Que es la única Que se ha quedado con Con tráfico rodado ¿No? La calle San Felipe Sí, exactamente Porque además Todas ya son peatonales Sí, yo creo que eso Ha sido también una fortuna Para la ranilla Aunque la Mequine Es semi-semi ¿No? Sí, es semi Hasta la mitad De la placeta Y yo creo que ha ganado Yo creo que La gente incluso De la ranilla Ha agradecido Incluso se ha vuelto En un lugar comercial Totalmente Y hoy es incluso Uno de los rincones Más bellos Del puerto de la Cruz Más visitado Y sobre todo Es un lugar Para conocer Y para disfrutar Precioso Precioso Muy bonito Y con todos los restaurantes Que hay ahora ahí Magnífico Totalmente Digo ahora Porque antes no había Sí, es un lugar Que de todas formas En la calle Lomo Siempre ha habido Restaurantes Lo que no tanto En la calle Mequine ¿Sabes? Ahora mismo Digamos No, yo me refería A la Mequine Porque la calle Lomo Que tú sabes Que yo me crié En la calle Lomo Ah, perdón El restaurante El Padrino Perdón Y es verdad que ahí Bueno, desde los años Ya Sí, 70 Bueno, yo cuando llegué Fue en el 82 Y eso ya estaba repleto De restaurantes Sí, desde los 70 Como mínimo Ya había bares Recuerdo Mi Vaca y yo Y otros bares Otras bares Digamos El patio El patio Pero bueno Digamos que También invitamos aquí A disfrutar De la gastronomía Del Puerto de la Cruz De todo el Puerto de la Cruz De todo el Puerto de la Cruz Total Coincido A Javier lo vi ahí Como con ganas De hablar No le vamos a hablar a Javier Ya, yo tenía plenamente Es cierto lo que comentan Y es verdad Que no solamente La Ranilla Sino cualquier rincón Del Puerto de la Cruz Esconde un lugar Para visitar Y un motivo Para venir A esta ciudad Y más aún Disfrutar De un día Como el de hoy Donde la protagonista Es la alcaldesa honoraria Que es la Virgen del Carmen Y comparte responsabilidad Con el Gran Poder de Dios Eso te iba a decir Desde el año 2011 Porque estas fiestas Son en honor A la Virgen del Carmen Al Gran Poder de Dios Y a San Telmo Y a San Telmo La otra San Telmo La otra San Telmo Dominica Y otra del Gran Poder de Dios Del Gran Poder de Dios Yo antes incluso Comentaba con Melchor El motivo De por qué Se empezó A extender El culto A la Virgen del Carmen Básicamente El culto Vivía en la calle Vivía en la calle Blanco Y concebía Las fiestas Como el Gran Poder En cambio Los Ranilleros La veían Como las fiestas Del Carmen Eso es una curiosidad Hablamos de los años 50 De los años 60 Cuando esto se cuenta En el exterior No en el Puerto de la Cruz Sino a gente del sur Por ejemplo O sea que esta casa Es una casa al sur Canal 10 Televisión Tenemos nuestra licencia En el sur de Tenerife Y en el norte ahora Desde hace unos meses Y esto se cuenta en el sur Y la gente del sur No se lo cree Esos insultos A la Virgen del Carmen Son reales No son reales Son cariñosos No son cariñosos Bueno Los insultos Afortunadamente Han disminuido Pero en el fondo Lo que hay detrás La realidad Es que la gente No se lo cree Cuando se cuenta Porque detrás de eso Pensemos que la Virgen del Carmen Es una Virgen cercana Una Virgen del día a día Una Virgen con la que puedas hablar Entonces el ranillero Pues se manifiesta de esa manera Pero de una forma cariñosa De una forma cercana Es una Virgen cercana Y es una Virgen Sobre todo Como comentábamos antes Protección a los pescadores Es decir Siempre han mirado Cuando han estado en alta mar Con peligros No pensemos ahora Que disfrutamos de GPS De teléfonos móviles De internet Ya lo vemos Mira lo vemos en imagen Totalmente Esto hace yo que sé Bueno 10 años O 12 años Que hacíamos nosotros La embarcación En otras cadenas En otras emisoras televisivas Eso no se veía Ahora todo el mundo ya Es en directo A través del móvil Y lo que nos permiten Las nuevas tecnologías Totalmente Interactuar Y ver la realidad Y ver la realidad Que ha sido mejor En ese aspecto ¿No Melchor? Pero bueno Pero bueno Ahí están los padres Para que velen Porque sus hijos Utilicen las tecnologías Adecuadamente Pero fíjate Lo que llama la atención Que estarán los dos De acuerdo conmigo Es que todo el mundo Tiene ya el móvil En la mano Totalmente Ya es que directamente No lo disfrutamos Con nuestros ojos Sino lo disfrutamos A través del móvil Y veremos posiblemente Cuando la Virgen llegue Y cuando se embarque Todo el mundo Con la imagen Del móvil arriba Mientras la Virgen Se está embarcando En los conciertos Pasa lo mismo Bueno no por comparar Ahora este acto Y esta fiesta Con un concierto Pero es verdad Que llama la atención En los conciertos Que ya todo el mundo Está con los móviles arriba Y ya está Nadie lo disfruta Con sus ojos Muchas veces se pierde El carácter Se ha dicho incluso De Homo sapiens A Homo videns El ser que ve todo A través del aparato televisivo Del teléfono móvil Y pierde la escena real Que está viviendo Disfrutando Yo recuerdo una imagen No viene al caso Pero se me ocurre Una comida Donde había una gran olla Y donde todo el mundo Ponía su móvil Y entonces se ponían a comer Es fantástico O sea Había una gran olla Todos los móviles se quedaban Y entonces empezaba la comida Sí los móviles Igual que en una cena de amigos El primero que utilice el móvil Es el que paga la cena Que también lo voy a hacer Eso sería fantástico A ver si te sacas luego El primero de la lotería Te da igual pagarlo Por eso te estoy diciendo Bueno Hora ¿Qué hora es señores? Tenemos siete en punto Siete en punto Yo decía que llegaba Eso de las siete Vamos a ver quién Quién acierta y quién no Pero Ya ha acertado Sandro Ya tú has acertado Yo creo que no Lo que pasa es que nosotros Desde el punto donde estamos En la casa de la aduana No podemos saber exactamente Por dónde va Lo que sí hemos visto Más bien escuchado Es que ya esas músicas extrañas Ya Sí, ya vemos movimiento Ya vemos movimiento Exacto Ahí estamos oyendo Estamos oyendo que se está acercando Sandro Bueno, entonces la procesión Va a llegar aquí ya Sí Después lo que escucharemos Es a Tony Acedo Y a Chago Melian Es un momento precioso De los momentos más bonitos Sí, la verdad Sobre todo Yo creo que Chago Melian También Acedo Canta muy bien Pero yo creo que Te emociona más Lo de Chago Melian Sobre todo porque es un tema Dedicado exclusivamente a la Virgen ¿Cuántos años lleva cantando Chago Melian? Uf, muchos Eso sí, verdad que es una curiosidad que tengo Muchos años Que debería yo preguntárselo a él Más bien Pero Yo creo que sí Yo creo que más de diez años Y Tony Acedo igual Y Tony Acedo igual Y transmiten la misma emoción Año tras año Sí La gente se puede observar Las lágrimas en los ojos En el momento en que canta Chago Melian En el momento en que la Virgen Con su movimiento Por parte de los pescadores De un lado a otro Y ese fondo Esa voz Única, increíble Tanto de Chago Melian Como de Tony De hecho ya Por ejemplo Los de seguridad Ya se están colocando Donde va a llegar la Virgen del Carmen Están tomando posición Para Para que nadie Digamos Estorbe El paso de la Virgen del Carmen Los cargadores Tanto de San Telmo Con la Virgen del Carmen Totalmente Se va preparando Se va acercando El momento Y el ambiente Cada vez vemos Como las personas Se van aproximando más Al muelle Van abandonando Los alrededores Y van intentando Buscar las mejores posiciones En el lugar Yo creo que hay dos momentos importantes El embarque El embarque sin duda Pero lo que tú acabas de decir Tanto acedo Míralo Ahí va Bueno pues Le damos con sonido ambiente O es que está probando sonido Yo creo que está probando sonido Porque la Virgen Todavía no ha llegado Desde aquí puedo visualizarlo Con lo de las siete en punto Ya yo me Míralo Puede que esté probando sonido Están probando sonido Y la seguridad Digamos Se está posicionando Pero posiblemente La Virgen del Carmen Y San Telmo Todavía se estén Se estén acercando Sigue un recorrido Que yo creo ¿Cómo es el recorrido? El recorrido Yo lo tengo Lo tengo memorizado Sé que Calle Quintana Santo Domingo La Marina Mequinés Plaza Pérez Galdós La Peñita San Felipe Plaza del Charco La Marina Santo Domingo Agustín de Betancor Y Quintana No sé si ha variado Si conocen alguna alteración Y después La Marítima ¿Hasta dónde llega? Hasta Punta Braga Pero primero va A veces Antes por ejemplo Unos años iba Hacia Martianes Y volvía Eso te iba a preguntar ¿Ya Martianes no va? No Generalmente Yo no sé Pero antes no simultaneaba Es decir Un año iba Martianes ¿Ah sí? Y otras veces Iba a Punta Braga O depende de la mar también También dependerá de la mar Pero digamos Al principio Cuando empezó Hacía todo el recorrido Martianes-Punta Braga Porque es Recorrer el municipio Pero luego con los años Se vio que era muy largo Sobre todo para la gente Que no estaba acostumbrada A embarcar Y se ha hecho Unas veces a Punta Braga Otras veces a Martianes ¿Cuánto puede durar La procesión marítima? ¿Media hora? ¿Cuarenta minutos? Yo creo que sobre Una hora tranquilamente Dependerá seguro Del estado del mar Y de las condiciones Porque hay años En los que siempre fluctúa Cuarenta minutos Cincuenta Una hora De hecho Como dice Javier Va a depender mucho Del tema del mar A veces también Se ha visto que el mar Está muy picado Como decimos aquí Y a veces Lo que hace el capitán Es retornar Dice Lógicamente La imagen Por si acaso ¿Cuánto puede pesar La imagen? La imagen Más de 300 kilos seguro ¿Quieres que lo busque yo? Realmente no lo sé Es el único que nos puede ayudar En este momento No sé cuánto puede pesar La imagen Sabemos que es de madera Comentábamos antes Que realizada por Ángela Costa Martín En Tortosa En su taller Y enviada aquí Y entronizada Que creo que antes Melchor comentó el año Pero tenemos la referencia 1954 19 de mayo De 1954 Es decir 65 años Sí Ya ha estado colocada Desde ese origen En un retablo De la familia Valois Con clara vinculación Al puerto de la Cruz Una familia De orígenes Irlandeses En un retablo Diseñado por Guillermo Veró Guillermo Veró Es un reconocido Escultor Francés Con vinculación En el realejo Porque su hijo Era fray Agustín de Veró Y fue dominico En la villa de la Orotava Pero nació en el realejo Adabá Bueno aquí veo Un montón de datos Pero el peso Yo creo que el peso Yo el peso No lo he encontrado La virgen estallada Al completo Y tiene al niño Jesús En su mano izquierda Y un escapulario En la derecha Tanto la virgen Como el niño Luce en coronas de plata La imagen tiene La típica vestimenta De esta Advocación mariana Es decir La túnica marrón Y el manto Y velo blanco A los pies Lleva una media luna De plata No podemos fiar de esto Totalmente de acuerdo Y Sandro Añadir Que una viajera Una poeta Poetiza Dulce María Loinaz La cubana La cubana Dulce María Loinaz En su viaje En su viaje a Tenerife Escribe un libro Como recuerdo De su experiencia Y ella queda Sorprendida Con la belleza De la virgen del Carmen Queda encantada Con su mirada Con sus gestos Con lo que transmite Y decide Nosotros nos vamos a callar Volvemos desde el muelle Del puerto de la cruz En esta embarcación Que estamos viviendo Y disfrutando A través de Canal 10 Televisión Gracias por estar con nosotros Si buscas empleo Ahora tienes más ayudas El programa Concilia Subvenciona parte del centro infantil Para que sea compatible Empleo y familia Y el programa Movilidad por el Empleo Subvenciona el traslado A una entrevista o alquiler Para que trabajar en otra isla Sea más fácil Servicio Canario de Empleo Gobierno de Canarias Desde Pesca Artesanal Apoyamos el producto local Capturado con las artes De pesca tradicionales Por los profesionales Del mar de Canarias Ofreciendo así Un pescado de total confianza Fresco Sostenible Y que cumple con todos Los estándares de calidad Del mercado Pesca Artesanal Pescado de confianza Pesca Artesanal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miss Norte. Gracias. 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 ¿Sería aconsejable el hecho de tomar la hora en consideración la hora en del horario antiguo? O incluso se ha aumentado la frecuencia del transporte público de Tizza? Gracias. Gracias. el puerto de la cruz vemos un nuevo ayuntamiento una nueva corporación trabajando con ilusión con mucho amor con mucho con mucho cariño les iba a preguntar ustedes por ese cambio político en la ciudad turística de del puerto de la cruz en ese pacto que tiene el partido socialista y está moviendo las imágenes cuando ya la veamos asomar por ahí pues entonces primero que veremos primero primero la imagen de ser del marat santelmo y luego la virgen del carmen decía que le parece a ustedes ese cambio ese cambio político se ha visto se han visto cosas no en esta yo creo que la última semana yo creo que el cambio político en principios todavía es demasiado pronto habrá que esperar un tiempo y el tiempo de ir a dado ni los 100 días tú no habrá que ver de hecho bueno aquí saludo a de hecho te digo sandro que pongo esta duda encima uno de el concejal de fiesta es primo mío alberto castilla pero yo creo que las cosas hay que darle una dimensión y sólo a través del paso del tiempo uno puede hacer una valoración justa creo que ahora premiarles o castigarles pues pues no tendría mucho sentido yo que soy historiador mis colegas no me permiten hacer análisis cercano dice que eso es un campo de la sociología pero es cierto que hay que dejar un tiempo hay que dejar un un margen y a partir de ello pues podremos estudiar el balance tanto positivo como aquello que no lo sea tanto de lo que haga cada corporación es un mundo y teníamos un montón de cosas que decir de nuestros pescadores cierto de los pescadores de la relación de esta fiesta con los pescadores y de la importancia de este día melesio hernández pérez que es el memorialista del puerto de la cruz recordaba en un libro anecdotario del puerto de la cruz la presencia por ejemplo en estas fiestas del cachimba el cachimba era un pescador muy querido muy apreciado en el puerto de la cruz del cual se dice que perdió casualmente en un marco de estas fiestas su preciada cachimba que le había traído su hijo de la guerra civil española del frente él lleva a cabo una promesa ante la virgen del carmen hasta ante esta virgen del puerto de la cruz y le dice que si aparece esa preciada cachimba le donaría 20 pesetas la cachimba aparece el día siguiente en un ventorrillo próximo aquí al muelle del puerto de la cruz y sin embargo el hombre muy afligido por la promesa que había hecho tenía la conciencia de que tenía que cumplirla porque es una promesa se dirige ante 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 la parroquia de nuestra señora de la peña de francia y allí dice ante la imagen que si podía aguantar una broma que era en realidad toda una broma que era una broma por parte de él un chiste y que la imagen le perdonaría esa pequeña broma esa pequeña jugada que había hecho se supone que el hombre se arrepintió de esas 20 pesetas y que era una cifra importante para la época y que no quería dar las 20 pesetas se acuerdan el short de las 100 pesetas que con 100 pesetas compramos los risis compramos hasta un refresco y hasta nos sobraba dinero y siempre se está hoy en día cuánto es aquí 60 céntimos 60 céntimos ya se oye de fondo se oye con 100 pesetas compramos un mundo vamos a ver si nuestro realizador creo que santelmo nos muestra el mismo plano que teníamos antes pero yo creo que no vamos a ver me imagino que los gritos tienen que ser por santelmo ya veo ya veo que la gente si la ola si el primero que se acerca santelmo que nosotros no podemos verlo desde aquí y bueno santelmo sin duda es una una de las figuras digamos emblemática no la más vieja digamos en edad es el gran poder el gran poder que se sabe que está aquí en 1708 santelmo el actual aunque está reformado por ese que el dominguez que le da todo el cuerpo es una figura de 1733 que procesionaba procesionaba antiguamente con la virgen del buen viaje prácticamente hasta principios del siglo del siglo 20 y que luego digamos que cuando se restaura santelmo no se restaura la virgen del buen viaje la virgen del buen viaje digamos desaparece y de alguna manera la vocación de la virgen del carmen toma su lugar recordamos 98 años o sea dentro de dos años tendremos el 100 aniversario el 100 aniversario y ya estaba marcado sería el 13 de julio tocaría un martes 13 de julio 13 ni te cases ni te embarques ni te cases ni te embarques la verdad que el dicho significativo ese significativo para conmemorar los 100 años pero para el 13 para el tema mariano suele ser un número de buena suerte si el 13 de mayo la virgen maría digamos que es una canción que se usa con la con la virgen de fátima si no recuerdo mal si es una fecha o sea el 13 de julio del año 2021 2021 sí que coincide solamente cuando se embarcó la primera vez que se embarcó se embarcó el 12 de julio va a ser la coincidencia o sea es curiosamente podemos hacer una anécdota pasa un día y pasa 100 años del 12 paso al 13 es una anécdota no es significativo no sale el 12 paso al 13 13 a paso en un día paso 100 años y ya sabemos los que tenemos más edad no ustedes que son más jóvenes que yo lo recuerda mejor recuerda el origen no pero posiblemente en mi genética hay algo de eso de los recuerdos no tanto de hace 100 años pero sí los recuerdos de mi debería haber podido vivir esa primera embarcación hace ahora 98 años y como sería seguramente no habría ni la mitad de la mitad de la mitad de la gente era una fiesta con una población ni tele no había móvil no había absolutamente nada pero posiblemente habría mucha gente del ralejo que bajaba gente de la rotaba de hecho creo que la banda era de la rotaba el valle vivía junto al valle si el valle cualquier fiesta cualquier fiesta que se hacía sobre todo en aquella época que se vivía para el trabajo cualquier fiesta acudía en masa toda la gente del valle incluso de los aledaños sí que estamos mejor en un centenario también importante es decir en el año 19 1919 se produce la refundación de la hermandad de la virgen del carmen de la histórica hermandad que teníamos en este puerto de la cruz es cierto que dos años después es esa primera procesión marítimo terrestre y también tenemos que analizar el contexto es decir había finalizado una guerra mundial en el año 18 y en ese ambiente los marineros deciden realizar esa primera embarcación de la que si nos quedan imágenes hay imágenes de hecho como comentaba antes hay una exposición en el instituto de estudios hispánicos de aquí del puerto de la cruz y testimonios hemerográficos por ejemplo de la gaceta que era un periódico de la época cuenta cómo se celebró ese primer acto que como comentaba antes sandro ni mucho menos era un acto multitudinario era un acto escaso pero que se llevaba con fervor sin intervención en ese caso por parte política no recuerdo que hubiera intervención de las autoridades en un acto más popular se podría decir más por parte de los pescadores como protagonista hombre a mí no me importa que embarquen los políticos no importa a mí tampoco para nada pero es cierto que hoy en día lo que observamos es una organización quiere decir un protocolo eso sí por eso en el sentido de mi intervención ahora en el tema político es en el ámbito protocolario es decir una organización sabes no es un libre albedrío sino que se organiza todo más estructura una desorganización organizada como decía salvador garcía que por cierto estamos muy cerca de nosotros justo aquí al lado alcalde también de puerto de la cruz una desorganización perfectamente organizada que eso ya es darle la vuelta al rollo no las fiestas por ejemplo las que ocurrieron en 1913 y yo recuerdo eran todavía no la virgen del carmen y era una fiesta generalmente actuaban el comercio sal los comerciantes de la zona se asociaban y solían poner dinero me imagino que en ese caso pasaría lo mismo en por ejemplo los fuegos de los ralejos exactamente lo que pasa que bueno el fuego de los fuegos del ralejo en este caso es la gente se hace a través de digamos de la minuta o del dinero que cada uno aporta el ayuntamiento en principio no aporta nada sino es la gente pero en el caso de la fiesta del puerto de la cruz era realmente el comercio el comercio era que estaba interesado en que la gente viniera y hacía todo lo posible junto con la hermandad que existía en el momento para que las fiestas digamos se hicieran porque eso traía pensemos que el puerto de la cruz en aquella época pues era un pueblo de marineros y que realmente su población era bastante pequeña podemos estar hablando a lo mejor de 10.000 o 12.000 habitantes ahora estamos en 35.000 de 30.000 aproximadamente sin embargo si me permite nos remontamos a 1.506 muchachos y el primer registro que tenemos para este puerto de la cruz era de 50 habitantes es decir ese recuento 1.506 muchachos 50 habitantes y en 1.604 sandro 200 habitantes que me pasa que hay que hacer un inciso a esas dos fechas en 1.506 estaremos hablando de lo que llamamos cuánta gente había en tenerife sí pero la parte lo que llamamos el puerto de la rotava era lo que llamamos playa jardín y ya cuando hablamos de 200 habitantes realmente sandro no estamos situando ya el inicio del puerto de la cruz que es el entorno de la peña de francia ese es el núcleo el núcleo originario del puerto de la cruz yo creo que si hombre no vaya mucho más atrás a los orígenes de la forma bueno podemos ir a los guanches de la paz también en la heladera martianes e incluso a la presencia aborigen del significado de la pesca para los guanches también es decir que la pesca es históricamente una actividad ligada a canarias canarias como islas han dependido de la pesca y una actividad que los registros arqueológicos nos dan nos dan pie a ellos e incluso en el puerto de la cruz los estudios que se han hecho demuestran la importancia de melchor no sé si coincide conmigo en el caso del llamado monte miseria lo que hay es el hotel taoro exacto ese lugar de importancia arqueológica donde se han encontrado registros de malacofauna de la importancia para para poder evidenciar la importancia de la pesca históricamente en este lugar sí sí de hecho digamos que recuerdo incluso en punta grava lo que llaman la playa julián hay un bar que era una cueva y que de hecho si vas al bar puedes ver la cueva y se supone que era una cueva sepulcral que existía lo que llamaban aquella el tiempo maría jiménez o punta grava hasta que estamos a través de digamos de del lugar del puerto la cruz podemos encontrarnos con ciertos lugares que en algún momento hubieron población guanches concretamente la ladera martianes y se decía incluso en la zona de la paz yo tengo una referencia histórica que no sé si les apetecerá escuchar o no hombre en el año 1826 coincidiendo con la celebración de las fiestas de san pedro telmo destaca a josé gustín álvarez rixo de nuevo el ilustre cronista portuense que tras varios avisos cuando se había dicho que la balca no la barca no debía salir finalmente los hombres se empeñan los pescadores en que salga esa embarcación con san pedro y se vuelca es decir en 1826 también en ese mismo año se relatan otros sucesos dramáticos relacionados con pescadores fundamentalmente rixo es una fuente indispensable para conocer el pasado esta ciudad portuense y más aún para aproximarnos a los pescadores y a su origen a su desarrollo históricamente entre los 18 y especialmente 19 él nos habla de robos a embarcaciones él nos habla de presencia de portugueses que llegaban a este muelle de puerto de la cruz y que decía rixo que eran presumidos llegaban con pequeñas falúas y decían que tenían grandes embarcaciones hombre eso pasa bien igual es el tema de los yates por ejemplo igualmente al barrio eso es importante sobre todo por el incendio de las catalinas el convento lo que es el colegio tomás y de arte del convento de las nieves de las catalinas y ahí estaba el ayuntamiento entonces con el gran incendio realmente mucho del material de la historia del punto del puerto de la cruz desapareció aquí vemos ya santelmo acercarse la imagen de santelmo sobre el ayuntamiento del puerto de la cruz totalmente y con ese zarandeo característico no si de la mar y con la anécdota que creo que santelmo la carga las mujeres son cargadoras y una actual imagen que data melchor señala antes del siglo 18 si yo tengo otra fecha que sería 1780 no sé no vamos a discutir ahora por fecha yo tengo la del año 1780 pero tengo bien datada porque hay un error de uno de los historiadores y entonces comenta digamos de los distintos personajes que estaban en la época y entonces veo que es 1733 junto con la virgen de buen viaje que es donada y vamos incluso la iglesia la ermita santelmo posiblemente sea de o de 1700 o antes la ermita original se remonta a 1626 y fue construida por la construida de pescadores y consagrada este fraile dominico que nació en palencia te corrijo que se llamó san pedro gonzalo te voy a corregir esa es la ermita sí que estaba en el en el actual ayuntamiento si te estoy hablando de la originaria sí de la ermita que está en santelmo de acuerdo vale porque se llamaba también ermita santelmo también tenía la misma vocación si o ermita al buen viaje si tuvieron dos ermitas si una que es la que dice él si 1626 sí y otra que es a partir de 1700 o antes sí que cuando se hace la ermita de santelmo y la imagen aquí vemos a la virgen del carmen también a la altura del ayuntamiento ahora que es una cuestión de la confusión de santelmo es muy común porque realmente la ermita de santelmo no se llamaba santelmo en la que estaba la que está donde estaba el actual convento de los dominicos se queda muy poco en el ayuntamiento esa se llamaba la ermita de nuestra señora el buen viaje pero hay que destacar que san pedro telmo era dominico será natural de palencia sí sí y de ahí la importancia de que los primeros religiosos que llegan al puerto de la cruz son dominicos si proceden del convento en la paz el convento san benito de la rotaba que como tú bien sabes y ellos lo que querían era que a través del puerto de la cruz trasladarse a la palma para también pues digamos buscar alma para el señor era una comunidad muy muy ilustrada y muy sobre todo muy culta es decir la comunidad dominica con una impresionante biblioteca que actualmente se deposita en parte en la biblioteca municipal de la rotaba la antigua biblioteca del convento dominico de la rotaba de hecho más de hecho más aún la ermita más vieja del puerto de la cruz que es la de la paz no estaba en el puerto de la cruz cuando llegan los dominicos porque esa parte pertenecía a la rotaba por eso el jardín botánico es jardín botánico de la rotaba me llama la atención las dos imágenes ahora mismo están en el ayuntamiento ahí se hace algo cómo se hace algo en el ayuntamiento no en principio no en principio es un paso a ver si nuestro realizador nos puede brindar el plano donde veíamos antes la imagen exacto generalmente estamos viendo claro que lleva parada y un buen rato yo no sé si desde el ayuntamiento se hace algo o no es que no lo recuerdo no lo sé anteriormente no lo desconozco puede ser que se parece que hay una pequeña parada en en el no le cantan si están cantando sí 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 pues eso será nuevo pero eso no lo acaba de me la acaban de chivar si no lo sabía yo no como ninguna cámara tenemos acceso a lo en los años anteriores que yo supiera no había parada se seguía se seguía directamente porque claro porque entendemos que si hay muchas muchas paradas al final habrá poca luz cuando embarquen a la virgen del carmen de hecho ya tenemos poca luz de hecho cuando vuelva a pesar de que estamos en verano de hecho sandro cuando vuelva veremos que no hay casi nadie cuando la cuando se reciba porque es un momento precioso y es un poco triste por eso el cambio de hora le vendría bien sí cierto y a mí en puentes que nos sigue acompañando que fue la reina del dos mil diecisiete tú recuerdas la procesión nocturna hombre la recuerdo al final fui de las únicas que se quedó ahí eso lo que están comentando si recuerdo viviendo la procesión desde dentro que varias paradas y habían porque había gente que bueno se paraba a cantarle en la ranilla pero de noche añadiendo también a nuestra amiga mal que llegó y justo unos minutos antes de entrar a la iglesia con yo fuera la peña francia y le cantó sin permiso alguno la giraron y le cantó saque si hay alguna otra parada puede ser por eso y tú con tacones hasta esas horas no aguantes y si bueno al final nosotros sin duda sin duda es una mujer valiente también ese día porque era una presión un tanto diferente porque una vez cada cuatro años y bueno tuve tuve la suerte de vivir ese año también con 2017 es que eso tiene que ver con que no alargar mucho la procesión y por el cansancio los cargadores pero también muchas veces las promesas si alguien pide que vaya a la casa y alguna promesa generalmente si habla con la hermandad de pescadores pues se lo concede y también hay promesas de canto que me imagino que en la que ella mina nos ha comentado ahora y el hecho de parar la imagen al igual que los ralejos es decir parar cerca de donde está un familiar una persona como enferma y demás y sobre todo alguien que tenga pues promesa por curación o ya de por sí como recuerdo a un antiguo cofrade o a un antiguo miembro de la cofradía de la imagen nuestra señora del carmen por tanto el hecho de ser ahora ya que estamos hablando con una chica que fue reina de las fiestas de julio conlleva una responsabilidad no es un certamen de pieza donde vaya a estar sino que tiene después una responsabilidad un protocolo y cumplir con una agenda con la ciudad que para algo representas a la ciudad yo creo yo creo que es una experiencia ella no nos va a contar ahora yo creo que es una experiencia muy bonita y segundo y vive yo creo que las fiestas de otra manera que yo creo que nadie fuera de ellas podría entenderlo claro y más cuando te has criado toda tu vida en el puerto en lo que esta zona pues lo vives muchísimo más yo no sé si yasmina es ranillera eres ranillera realmente mi familia es de la península vale pero yo mis padres se mudaron para aquí realmente mi sangre vamos a decirlo así no procede de aquí pero yo me crié en así en el puerto y todo en el puerto bueno es que dice que para ser ranillero no solamente hay que nacer aquí sino se puede ser también sintiéndose de aquí y sintiendo la devoción de la virgen del carmen bueno te doy mi ejemplo mis padres vinieron a tenerife en el año 82 y recuerdo las primeras calles que yo pisé y donde yo me crié fue en la ranilla concretamente en la calle en la calle del lomo por tanto yo me siento igual de portuense y de ranillero que alguien que ha nacido aquí pues si has vivido ahí eres ranillero porque vive y viví y me crié ahí muy parecido conmigo de hecho si nací nací aquí en el puerto es lo que nos va a cantar dentro de un ratito Tony Acedo es una malagueña si no me equivoco es una malagueña pues yo cuento la anécdota también de mi abuela mi abuela nació en 1904 mi abuela llegó al puerto de la cruz con 16 años llegaría en 1920 y el primer lugar donde vivió fue la calle del lomo en la calle del lomo o sea que estamos los tres un poco relacionados en ese sentido y luego ya se fue más tiempo cuando pudo tener algo de dinero y se casó a la calle blanco pero vivió en la calle del lomo con su madre y con su hermana o sea que ahí está la historia para que nos identifica ¿no? oye y ese pique del realejo con el puerto de la cruz a ver ustedes que son unos entendidos de la materia a ver Javier nos puede porque yo estoy mezclado yo tengo mi padre nació en el realejo mi madre nació en el puerto de la cruz yo soy un híbrido es curioso la verdad que este pique si se podría llamar así como pique porque realmente todo tiene su origen en 1750 en ese año la cofradía realejera adquiere la talla de la Virgen del Carmen Antón María de Maragliano y ya desde esa época, desde el siglo XVIII los pescadores comienzan o inician esa costumbre de subir hasta los realejos para cargar a la imagen el día de la octava es cierto que durante ese día las personas que hayan acudido o que hayan visto por la tele ven como los pescadores tratan con cariño tratan con protección llevan a la imagen de un sitio a otro e incluso provocan, incluso si se puede llamar así con el hecho de sacar a la Virgen del Pueblo y bajarla con esa reivindicación histórica hasta el puerto de la cruz que provoca siempre entre gritos de la gente y sorpresas por parte de la población como señalábamos antes, siempre hasta 1812 que es el único año que se para me encanta ese plano porque es el zarandés es maravilloso sin estar en el mar ya que parece que estás en el mar es maravilloso el movimiento imitando el vaivén de las olas el vaivén de las olas y con un peso considerable que al final no me voy a descifrar cuánto es pero alguien nos lo dirá seguro sí, pero bueno, puede ser lo que tú comentabas puede ser que el peso sea sobre 300 kilos tranquilamente si es madera de pino la madera de pino suele ser pesada sé que lleva dos tipos de madera ahora no recuerdo la otra no sé si la otra es roble pero el cuerpo principal es de pino vemos la imagen, por ejemplo, de San Telmo es interesante porque lleva una luz y lleva un barco, ¿no? el barco de la protección y la luz que ilumina a los marineros curiosamente, aunque lo llamamos San Telmo como decía Javier Lima su nombre literal es San Pedro González Telmo más conocido como San Telmo San Telmo dominico y como ya decíamos antes vinculado a este territorio del puerto de la Cruz desde el siglo XVI sí, y sobre todo tanto como la Virgen del Buen Viaje como San Telmo era realmente el protector de los viajeros de los que iban a Venezuela de todos aquellos que digamos que se aventuraban a lugares desconocidos y buscaban la protección de alguien pero más aún más allá de la Virgen del Carmen los isleños los antiguos emigrantes que marchaban tanto a Cuba como después Venezuela en el siglo XX siempre se llevaban la protección de la Virgen de Candelaria eso lo explica un profesor de la Orotava a un catedrático Manuel Hernández González por el hecho de que emigraron en masa los tinerfeños la patrona si bien es cierto que la patrona de Canarias es la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria en el caso de Tenerife particularmente se tiene especial devoción es por ello por lo que en Venezuela si hacemos caso al cronista de una ciudad que se llama Guarena David Fernández Venezuela está repartida de imágenes de Nuestra Señora de Candelaria y también del Carmen pero especialmente los núcleos costeros por esa vinculación siempre imagen del Carmen a núcleos costeros y que se observa en diversos puntos de Canarias como suele ser el dispositivo de seguridad porque es un momento importante estamos hablando aquí de miles de personas sobre todo cuando llega a la zona del muelle el dispositivo de seguridad ya está preparado muy cerca de la pequeña capilla de la pequeña capilla que está en el muelle y generalmente la gente suele ser respetuosa por otro lado hay otra tradición también que los padres acercan la virgen la virgen para que para que toque el manto digamos que se suele se suele hacer y se suele dejar pasar a esas personas es cierto que los los cofrades forman entre ellos entrelazan con sus brazos tanto hombres como mujeres y permiten o generan un paso tanto de la imagen de San Telmo como de la imagen del Carmen una vez que entre dentro del propio muelle y una vez que acceda al agua para posteriormente subir a la marcación uno de los momentos también importantes cuando hace entrada en el muelle y esos aplausos esos gritos el chapoteo en el agua claro y el chapoteo en el agua eso te iba a decir si bueno es como la celebración pero parece que está todo pautado porque siempre es lo mismo pero no es así se vive siempre con intensidad yo creo como en la vida cada momento parece igual pero es diferente no hay ningún momento igual nos puede parecer igual pero cada momento es único cada segundo cada minuto de nuestra vida cada hora y esta imagen la de la imagen de Nuestra Señora del Carmen y San Telmo nos deja una estampa que a pesar de que se repita año tras año cada escena cada momento es diferente y cada año se vive de una forma totalmente diferente con seres que ya no están entre nosotros como comentaba Melchor con niños que nacen y que sus padres quieren protegerlos para siempre tocando o rozando el manto y es un síntoma un símbolo de protección de cariño y de respeto que padres y madres transmiten de generación en generación y que así se ha ido perpetuando y que prontamente llegaremos al centenario de este acto de hecho los cofrades la gente que carga la Virgen realmente la cofradía es muy numerosa y muchas veces rifan rifan quién son los cargadores aunque se van sustituyendo digamos que que rifan digamos quién en cada tramo en cada parte del tramo va a cargar la Virgen de hecho muchas veces aunque sea la misma cofradía los cargadores digamos que que cargan a la Virgen del Carmen de los ralejos suelen diferir los que están en el ralejo que los que están en el puerto y generalmente suele ser porque lo sortean decíamos antes y comentábamos que el caso de las cofradías la importancia de las cofradías en relación a la imagen del Carmen y tengo por aquí un apunte de un libro que se editó si mal no recuerdo en el año 2016 el Viti Florillera un autor un historiador profesor fue mi profesor también en el Instituto de los ralejos José María Mesa Martín habla como en el año 1657 se establece un pique aquí en el puerto de la Cruz en el caso de dos cofradías que disputaban el hecho de ser la verdaderamente representativa de la imagen del Carmen una en la iglesia parroquial y otra en el convento franciscano ambas luchaban por perpetuarse por perpetuarse la una sobre la otra y destacábamos las novedosas cofradías en ese contexto del Monte Carmelo que ofrecían la indulgencia sabatina es decir el primer sábado después de la muerte fuesen libres de aquellas penas y llevadas al verdadero descanso de la gloria esa es la importancia del culto hacia la imagen del Monte Carmelo hacia la imagen del culto del Carmen que hoy de nuevo se renueva mediante esta tradición mediante esta costumbre que ya casi es centenaria esta procesión de carácter terrestre o marítimo terrestre que es la que tenemos hoy de San Telmo y de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de hecho tenemos un dato curioso como dos abocaciones de dos vamos a decir digamos frailes distintos sean los dominicos por un lado y los agustinos por otro pues tienen una misma procesión o sea esto no es habitual lo habitual es que las abocaciones pues procesionen en días distintos y en este caso en este caso en el puerto de la Cruz digamos hemos hecho una fundición hemos hecho una síntesis y por un lado los carmelitas con los agustinos y por otro lado los dominicos con San Telmo digamos que en ese sentido y si añadimos encima el gran poder de Dios tenemos digamos una procesión única yo no sé si en España pero en Canarias posiblemente curiosamente con el gran poder de Dios presente ya desde el siglo XVII y materializado ya en el XVIII su imagen vemos y si seguimos el rastro de los cronistas nos hablan de la fe que tenía la población portuense históricamente hacia el gran poder de Dios por ejemplo Álvaro Rixo volviendo de nuevo al cronista portuense dice como en 1810 ante una enfermedad de fiebre amarilla la gente los pobladores portuenses llevaron a cabo una rogativa de nueve días al gran poder de Dios nos da que pensar de la importancia de esta imagen que año tras año también atrae a numerosos portuenses y a numerosos fieles de diversos rincones de Tenerife y de otros puntos que me consta no dudan en llegar hasta este núcleo portuense de hecho Álvaro Rixo nos habla en 1850 de un barco que pudo salvarse en la zona de La Mancha en la costa de Inglaterra y que 30 marineros se visten de hule y piden dinero para una misa a la Virgen del Carmen vemos que aunque la Virgen del Carmen en esa época 1850 no era digamos la vocación predominante si tenía ya digamos sus adectos y como nos decía Javier Lima sobre todo porque el tener la vocación de la Virgen del Carmen pues le daba una serie de prebendas y una serie de perdones que a lo mejor con otros santos pues no tenía decía antes también Melchor comentaba el hecho de que las mujeres carguen a San Telmo y es que las mujeres las pescadoras han tenido un papel también esencial en la historia del Puerto de la Cruz hace unos años Carmen Rosa Hernández García y Elsa Armas Carrillo publicaron un bello trabajo bajo el título trabajadoras portuenses el amor por la obra bien hecha y ahí recuerdan a tantas y tantas mujeres como Isabel Pérez Quintero Carmen Álvarez González Juana López Real Candelaria Rodríguez Domínguez etcétera etcétera mujeres que trabajaron en compañía de sus maridos realizando trabajos y faenas tan importantes como ellos en muchos casos pensemos que en contextos del siglo XIX principios del XX el hombre se marchaba a América y en muchos casos no regresaba se dice que no regresaba por un supuesto complejo del fracaso del emigrante de cómo sería visto el estigma de aquel que no regresa porque tenemos todos en mente la imagen del indiano de aquel que regresa con riqueza bien vestido con su liqui liqui con su ropa blanca presumiendo comprando tierra pero también estaba aquella otra parte que era la del fracaso del emigrante y muchas mujeres se quedaban aquí trabajando sacando a familias numerosas de 7, 8 o más hijos y trabajando en labores de ventas de pescado desde este puerto de la Cruz hay testimonios que dicen que muchas mujeres iban caminando hasta Tacoronte caminando hasta Tacoronte para vender el pescado al Pris al Pris a la zona del Pris y realizaban también Sandro y eso es importante un trueque es decir un intercambio porque claro si ellas tenían pescado le interesaban también tener papas u otros productos para su alimentación y hoy en día casi se ha vuelto a lo del intercambio total total y es curioso porque estas autoras hablan de como estas mujeres por ejemplo Pura Caballero Armas una señora de 1904 era famosa porque vendía chicharros frescos como otras señoras como Sebastiana Gómez Iberio se desplazaba siempre a La Vera a la dehesa o a San Antonio y tenía que vender pescado para criar a sus nueve hijos y tenemos la estatua de la pescadora y eso es lo que iba a llegar también ahora Sandro es decir tenemos un homenaje muy bello por parte del puerto de la cruz como tenía que ser a la mujer portuense a la vendedora del pescado a esa vendedora que al grito la vemos aquí en la representación en este al grito se vende pescado pescado fresco pescado fresco iba pues queriendo captar la atención del comprador y se dice que incluso evitando al comprador la picaresca porque así como se dice que las lecheras adulteraban la leche con agua las pescadoras no quiero acusar a nadie pero se decía que añadían musgo ¿en serio? añadían musgo en el interior y entonces el pescado pesaba un poquito más cuando se iba a pesar oye los trucos del almendruco los trucos había trucos y la picaresca ha sido patrimonio español bueno se nota que ya está entrando Santelmo al muelle ya notamos ese revuelo revuelo positivo si, si, sin duda total, total quedan numerosos pescadores en el recuerdo yo insisto porque es un día para ellos es un día de recuerdo y yo no sé si ustedes llegaron a conocer o tienen alguna referencia del que llamaban el mogote el mogote era un pescador aquí muy importante en el puerto de la cruz bueno aquí en el puerto de la cruz Melchor todos son apodos todos son apodos de hecho se conoce a la gente por los apodos muchas veces no conocen en el nombre de ellos exacto de este señor yo no tengo más referencia que el mogote como apodo y se dice que era un hombre muy importante en la captura de la morena de este pescado dice que era un hombre muy temeroso con mucho miedo y siempre muy presumido él siempre llevaba sus morenas las llevaba en un cesto y un día cansado de presumir de lo que presumía este hombre Manuel conocido como el tortuga se esconde en el cementerio de San Carlos en una de las cruces y espera que anocheciera pues justamente cuando el mogote pasa cerca del cementerio le pega un fuerte grito desde el cementerio a lo que responde el mogote soltando a las morenas soltando la pesca que llevaba y huyendo con gran prisa por el cementerio de San Carlos ante el miedo que tenía por lo que le acababa de suceder oye fíjate que historias hay muchos pensemos que en esa época posiblemente no sé si a lo mejor el cementerio de San Carlos era más bajo me encanta más que la rescate tendría los muros más bajos me imagino en aquella época total de todas maneras estaba recordando ahora que que la parte aparte de la parte pesquera de digamos marítima o de exportación que hubo hasta la guerra civil aproximadamente que es digamos la última parte de la gloria de este muelle hubo otra época que fue la parte pesquera que mientras estuvo el banco subsahariano pues aquí había digamos barcos de cierta importancia que iban y venían cuando eso ya se terminó digamos que el muelle de altura del puerto de la cruz pues terminó ya con pequeñas barcas pequeñas barcas de pescadores que son las que quedan aquí pero si conoció el puerto de la cruz una época sobre todo al principio de siglo de lanchones que eran los que llevaban generalmente la fruta hacia los barcos que estaban fuera generalmente de los jouers que en la foto se ven con barcos más pequeños que son barcos de pesca y estaban aparcados en la playita actualmente donde está la gente que vemos vemos que no cabe ya ni alfiler total pero esta imagen dentro de una hora ya ni se va a ver porque como decían ustedes y como estamos ya acostumbrados el regreso de de nuestra señora la Virgen del Carmen y Santelmo calcularé yo a eso de la bueno yo prefiero no calcular ya pero bueno a eso de las nueve ya en este muelle no queda nadie no 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 es un horario muy claro un horario como comentábamos antes se debería todo de quien depende que esa misa sea las 4 sería cosa del obispado no yo creo que tanto del ayuntamiento como del obispado yo creo que es un acuerdo entre los dos y cofradía y de las cofradías y la cofradía y labor también consenso de la cofradía obispado y corporación municipal que ha tenido la cofradía en estos últimos años un trabajo impecable maravilloso fantástico pensemos también que la gente está aquí desde primera hora de la mañana por lo cual ya cuando la Virgen embarca es como la gente se va es verdad y claro dice pues normal lo entiendo la gente se va poco a poco muy despacio porque claro también el salir de aquí del muelle pues digamos que la salida cuesta un poco cuesta un poco y bueno espero que con el tiempo lo arreglen pero que no es hay que salir en cola y hay un semáforo entonces pues bueno se hace se hace muy despacio y hay que hacerlo muy despacio bueno esa crítica que has aportado está muy bien para que los que se tengan que poner las pilas se la pongan porque es verdad que estamos hablando ¿cuánta gente puede haber hoy aquí en el muelle? 30.000 40.000 personas 40.000 cada año que es toda la población del Puerto de la Cruz cada año varía totalmente la población portuense seguramente ya se aleja mucho de 1.506 de aquellos pocos habitantes de aquellos 20 50 recuerdo nunca me olvidaré de eso 50 habitantes en 1.506 lo que hemos aprendido hoy Melchor de todas formas esos habitantes posiblemente eran de subidas y bajadas porque la zona que estamos hablando es la zona de Praia Martianes habría casitas pequeñas no hablamos de una población como tal Martianes que se recuerda perdona Melchor a Martín Llanes era un portugués Martín Llanes que se dice que era un pirata que andaba siempre por la costa de ahí viene el nombre de Martín Llanes Martianes y se dice que se enamoró de una chica que da nombre a uno de los charcos del lugar no sé si Melchor también lo conoce Juana el charco de Juana no posiblemente habrá desaparecido son los que estaban metidos en el lago sí son los que están metidos en aquel lugar antiguamente los charcos que existían allí y como esa mujer enamorada del pirata decide una de las noches una de las tardes fugarse de su casa y emprender una vida con ese pirata que estaba enfrente a las costas de Martianes con tan mala suerte de que muera ahogada no sabía nadar pero el amor era más fuerte que el obstáculo y decide emprender una acción que le lleva a finalizar y a morir en ello una muerte trágica de un amor romántico vamos a decir para la época de todas formas esos sí eran amores no los de hoy en día bueno hoy en día hay amores grandes y amores pequeños o sea todo todo como es en su debido tiempo el amor es el amor allí donde estemos de todas formas también hay una cosa curiosa con el puerto de la cruz el puerto de la cruz podemos llamarlo el puerto de las caletas de hecho se llama el puerto de la cruz curiosamente por la cruz que está en la casa de la aduana aquí mismo por esta caleta esta caleta es la que le da el nombre aquí mismo nos encontramos con la unidad móvil de canal 10 televisión aunque nosotros estamos en la parte de claro de adelante la que da al mar nosotros estamos en el muy antiguo realmente la batería Santa Bárbara había una pequeña batería de defensa y está más o menos de 1640 1650 la casa de la aduana sería aproximadamente a partir de 1700 seguramente es del siglo XVIII y era el lugar digamos donde había que pagar un dinero por la mercancía totalmente es decir al mojarifajo es decir había que pagar ese cargo también de origen portugués y hay que destacar también Melchor que en el puerto de la cruz durante este siglo XVIII aparecieron esos tres espacios defensivos es decir porque el puerto de la cruz es una ciudad orientada al mar que mira al mar que se abre al mar y por lo tanto a lo largo de su historia ha sufrido ataques incursiones incluso recuerdo leer la referencia de Leonardo Torriani que es un ingeniero de origen cremonés que habla hizo la laguna el que hizo la laguna el plano muy bien el que hizo el plano histórico el de Garachico en las palmas de Gran Canaria porque su finalidad fue realizar defensas para Canarias Felipe II el monarca lo envía a Canarias y le dice mira que sitios están más necesitados de defensa ve a Garachico ve al puerto de la cruz ve a la laguna ve a las palmas de Gran Canaria y establece un libro donde refleja y donde deja constancia de la necesidad de crear un espacio defensivo en el puerto de la cruz y en el siglo XVIII se establecen con posterioridad a Torriani tres espacios defensivos uno en Santa Bárbara otro en San Telmo y otro en San Carlos es decir San Carlos próximo a lo que hoy es el castillo de San Felipe existía también la batería de San Carlos existía el lugar el depósito donde comúnmente o históricamente se decía que existía un pasadizo entre San Felipe al lugar próximo al cementerio de San Carlos donde se ubicaba la pólvora donde se ubicaba la munición para el armamento del castillo de San Felipe y luego tendríamos también otra batería que estaba en Martianes en Martianes que se ha desaparecido por la aluvión de 1826 era uno donde estarían más o menos los antiguos Juárez de Columbo y bueno el mar se lo llevó ahí debemos a como se presenta en el propio muelle ya San Telmo en primer término es un momento emotivo pero nada que ver con la entrada de la Virgen del Carmen como son como dices cada uno en su calidad cada uno en su tema ¿no? cada uno en su calidad en San Telmo ahí vemos las mujeres como los arandean y el tema de los uniformes de la cofradía ¿en qué año surgió? porque de repente se uniformaron hace poco es relativamente reciente relativamente reciente al igual que por ejemplo los ralejos es decir se decidió se decidió uniformarse se decidió establecer un protocolo que da incluso más belleza más dignidad este acto es decir generar un protocolo en ese sentido y como comentaba antes Sandro y Melchor cada año vemos que va más que la organización se mueve muchísimo que la corporación que la hermandad trabajan a destajo y todo para para el disfrute de las miles de personas que se congregan aquí las que están aquí las que la ven a través de las diferentes televisiones tanto locales como también la televisión canaria televisión española bueno estamos todos hasta programas a nivel nacional total la verdad que yo creo que es un acto un acto que hay que ver que hay que disfrutar tanto desde fuera las muchas personas que por ejemplo enfermos que están en casa y que no pueden venir pues yo creo que es un consuelo para ellos les hace recordar su fiesta como disfrutaban cuando eran jóvenes todas aquellas experiencias que habían pasado con los suyos y yo creo que también les trae digamos la esperanza ¿no? es cierto Melchor el pescador decía siempre me han dicho aquí los mayores en el muelle y hablando incluso con el memorialista con Melesio el pescador es un ser que nunca se jubila siempre tiene presente el mar sus ojos se vuelven hoy más vidriosos y sin día de descanso y sin convenio y sin convenio y falleciendo desgraciadamente muchos en el mar quedan muchos en el recuerdo yo creo que hoy es un día también para muchas familias de homenaje a seres que han muerto seres tanto en el pasado como en la actualidad que siguen trabajando muy duro con jornadas que se generan muy temprano de madrugada cuando muchos duermen ellos ya están trabajando faenando y en muchos casos a veces la mar no es agradecida a veces la mar tampoco genera todo aquello que los pescadores quieren o que desean y hoy es un día de eso de encuentro de recuerdo también de nostalgia por los que no están y también de mantener y de fervor una tradición para el futuro es decir es un enlace un nexo así lo veo yo entre el pasado entre aquellos que no están entre los pescadores y las familias presentes y sobre todo dejando constancia dejando recuerdos planteando lo que es la Virgen del Carmen para el futuro y San Telmo este culto de hecho en ese sentido los que cargan la Virgen del Carmen más que hijos suelen ser nietos ya de aquellos pescadores pero ellos lo viven porque son historias que le transmiten oralmente de sus padres incluso de algunos abuelos que están vivos y le transmiten esa vocación marinera y ese amor por la Virgen del Carmen ese carácter perdóname el choro ese carácter de abuelo es que basta que me lo comentaras en el muelle fue muy conocido la figura de Chalete Chalete era un señor mayor un pescador también muy conocido en este puerto de la Cruz del cual se dice que estando un día en un día como este hace ya muchos años hace ya décadas en esta embarcación recordaba cuando había sido joven y cuando había cargado a la imagen del Carmen y se encontraba a su lado su nieto su nieto lo llevaba de la mano y dice que Chalete miraba con ojos vidriados con ojos ya llorando con ojos llorosos a los pescadores a los que cargaban a los marineros mientras su nieto le decía abuelo cómprame un polo cómprame un polo el abuelo que al parecer estaba alucinando con la imagen estaba hipnotizado cae en la tentación del niño en las súplicas del niño y finalmente le compra un polo el niño se queja y le dice abuelo está amargo amaigo decían los antiguos amaigo amaigo y el abuelo le dice más amaigo estará el mar cuando trabajes tanto como yo en el futuro más amaigo vas a encontrar es decir más amargura vas a encontrar es decir no te quejes por el polo porque está amargo sino por lo que te esperará en el futuro y sobre todo eso es una metáfora de lo que te encontrará en el mar y que comentabas antes Sandro es decir un mar que sabes que genera muchas amarguras y también muchas alegrías hacia el mar estaba mirando con Melchor no está del todo bien pero tampoco está del todo mal lo he visto en peores condiciones yo creo que el mar está está para salir como dirían como dirían está para salir yo creo que si el mar estuviera más bravo yo creo que a lo mejor muchas veces lo que yo he visto es que la Virgen la han llevado un rato y si el mar está muy malo la traen más rápido la traen de nuevo de todas formas Santelmo hace la prueba sí exacto es el que va adelante es el que va adelante va abriendo camino la luz que va adelante es la que guía la que guía y Santelmo tiene una buena candela y tendremos la réplica es decir no podemos olvidar la Virgen Chiquita la Virgen Chiquita que también el mar que es chiquito el mar que es chiquito que tendremos también la próxima semana la próxima semana y también cada año Sandro y Merchor no sé si se han dado cuenta congrega a mayor número de personas lo que empezó siendo como algo también para los portuenses algo también un poco más alejado del tumulto se va convirtiendo también en un evento tan querido como este la Virgen Chiquita suele ser en principio un acto para los organizadores pero con el tiempo pues ha trascendido más allá y digamos que suelen preparar una paella gigante que suele atraer a mucha gente preciosa la imagen esta es la entrada ya de la Virgen del Carmen al muelle pesquero ya lo hizo Santelmo hace unos minutos y ahora escucharemos esas magníficas melodías y esas esas canciones que lo ofrecen cuando guapa guapa el grito de guapa que siempre se convierte en el más clásico del día de hoy y lo que comentaba antes Sandro es decir totalmente diferente la entrada Santelmo a la imagen del Carmen no tiene nada que ver ahí vemos el sarandeo vemos también como han embellecido a la Virgen con flores blancas y violetas maravillosos esos planos que nos están ofreciendo nuestros compañeros les recordamos que estamos en directo a través de Canal 10 televisión por primera vez en la historia de Canal 10 una cadena televisiva del sur de la isla que ahora está en el norte desde hace ya unos meses y que nos pueden sintonizar y es la primera vez que hacemos esta retransmisión desde la ciudad turística del puerto de la cruz aunque embarcaciones aquí tú sabes que llevo un par de ellas a las espaldas con otros proyectos tú eres yo diría que tú eres un viajero tú eres un marinero Sandro diría yo ojalá por tus proyectos por lo que te embarcas y por los equipos que llevas contigo creo que eres un buen capitán de barco bueno ahora recordamos vamos a escuchar en primer lugar a Tony Acedo pero creo que le cantaba alguien más también ¿te acuerdas Melchor? era Tony Acedo sí Chago Melián y alguien más le cantaba tenemos una intervención más sí pero no disfrutaremos de ella ahora seguro seguramente seguramente disfrutaremos de ella ahora y vemos como la imagen mira la gente ahí en los balcones de los dos edificios recordamos los nombres el Marina por el antiguo lugar el antiguo espacio que ocupaba la Casa de la Marina que en su momento se dijo que se debía de respetar el frente pero que desgraciadamente siempre ha sido el mismo color siempre los balcones verdes históricamente bueno esta construcción Melchor que me corrija pero esta construcción cuánto de los 60 puede ser 60-70 yo diría finales de 60 principios de los 70 antes dibujaba una imagen muy icónica de este muelle es decir la aduana la Marina dibujaba un espacio un espacio único había dos grandes casas junto con Callaya la de González de Chávez digamos que era una casa de González de Chávez y la otra casa que la llaman la Casa del Sindicato eran dos casas emblemáticas muy grandes desaparecieron dos ollas que desgraciadamente desaparecieron la Casa de González de Chávez que en el XIX volviendo de nuevo a Rixo Álvarez Rixo sufrió un incendio y la salvaron los pescadores los pescadores que siempre han estado próximos a este lugar cogieron varias cubetas de agua uno de ellos se percata de que sale humo de la Casa de Chávez y decide rápidamente actuar en grupo e ir a sofocar el incendio afortunadamente sin herido bueno aquí también donde nosotros nos encontramos también hay un homenaje a la Virgen del Carmen la Casa de la Aduana hay que recordarla a nuestros espectadores un monumento un poco haciendo el recordatorio de la misma y la casa que perteneció y que Melchior me comentaba antes fuera de Onda me comentaba que había pertenecido y lo recordamos por su importancia en el ámbito británico y en sus estudios Austin Bailon que fue una famosa persona que vivió aquí en el puerto de la Cruz sigue viviendo su familia Bailon y que tuvo relación con el ámbito de las petroleras si mal no recuerdo sí, él fue gerente de la Ciel pero en la Segunda Guerra Mundial fue un espía británico en digamos en la parte de 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 la zona andaluza y bueno tuvo un cuerpo especial y es un personaje muy interesante porque su familia su padre que vino de las islas Faklan las islas Malvinas fue el gerente de 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 en el sur y todos sus hermanos o la mayoría de ellos nacieron en 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 Miramar en en la zona de Tauros aquí mi recuerdo a su familia y y bueno era mi amigo Agustín Bailon era mi amigo y realmente para mí era como un padre y un homenaje para él y a toda su familia es cierto y sobre todo su legado y su cuidado hacia el patrimonio bien con esta magnífica vivienda que tenemos esta casa de la aduana que fue su hogar tengo tengo que contar una anécdota con la casa de la aduana él se enteró que la casa de la aduana la iban a tirar y entonces él venía él estaba en Venezuela y venía cada cierto tiempo y entonces él compró la casa de hecho en la parte baja vendían pescado había una lonja lo que lo que ya donde estaba hoy en la zona de turismo y de Bernardo Cabo o sea de la familia de Bernardo Cabo y entonces él vino y y compró la casa y otra cosa más curiosa la casa Miranda que es donde está ahora lo del tema del café pues pues también lo salvó de él Starback tenía miedo hacerle publicidad Starback no es que no me acordaba el nombre y resulta que la la salvó con una confusión la la salvó con una pequeña confusión voy y termino pues la casa se llama Miranda pero realmente no era Miranda digamos el que tenga que ver con Francisco de Miranda que fue el prócer de la independencia venezolana pero no era el padre no era Francisco de Miranda eran otros Miranda eran otros Miranda y hay confusión pero tiene relación Melchor sí pero con esa confusión pudo salvar la casa Miranda mediante el cónsul venezolano la casa Miranda y no se te olvide Melchor que hace unos años hubo también una iniciativa muy bonita entre el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y el Ayuntamiento de los Ralejos para incluir en el interior de la casa de la aduana un pequeño busto a Bernardo de Galvez que vivió en esta casa y era administrador de la casa de la hacienda de la Gorborana de la hacienda Gorborana que se ubica en el Toscar Longuera en la zona de los Ralejos y que fue administrador de este espacio y desde hace unos años se ubica en este lugar un pequeño busto una iniciativa entre varias entidades pero tienes que decir la importancia de Bernardo de Galvez ¿cuál es? tiene que ver con la independencia con la independencia también de Estados Unidos es decir también actuó y uno actualmente Carlos Cologan también con vinculaciones aquí en el Puerto de la Cruz ha estudiado esa relación y recuerdo que en su momento cuando se descubrió el busto aquí en este núcleo portuense la casa de la aduana se hizo también especial hincapié como acabas de decir a esa labor en la independencia de Estados Unidos y de cómo hayas tratado como uno de los próceres de la independencia porque lo es y uno de los padres de la patria de los Estados Unidos aquí vemos a la imagen ya de San Telmo dispuesta ya preparada para escuchar esa magnífica entonación que cada año se repite en este mismo lugar nosotros vamos a escuchar en directo Sandro la música vamos a escucharla en directo así que les vamos a dejar con sonido ambiente vale gracias 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 8 y 25 minutos seguimos en directo a través de canal 10 televisión en esta embarcación de la virgen del carmen del puerto de la cruz desde el muelle pesquero pasándolo pipa porque ahora que lo estamos pasando muy bien gracias bien Ahora la zarandean como siempre, como es tradicional y como comentas Melchor, es como un contacto entre ambos, es decir, ambos se ven, ambos se saludan, se respetan y continúa el proceso. Nos recuerda un poco el encuentro entre San Juan y la Virgen. En La Orotava, por ejemplo. En La Orotava, sí. Hay, digamos, una especie de similitud. Pero aquí, sí, lo mismo, es decir, es un contacto... En este caso, pues, con un toque más marítimo. Más marítimo y, sobre todo, con una afluencia impresionante. Vemos cómo llena y cómo es imposible advertir un espacio libre. Es decir, todo está ocupado por personas, todas se agolpan alrededor del muelle. Pero, sin embargo, mira qué bien organizado. Lo estamos viendo en la parte izquierda de sus pantallas. Lo bien organizado que está todo. A pesar de toda la gente que hay, estamos hablando de miles de personas. Yo creo que también la gente colabora. La gente ya sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Por eso digo que hay como un guión preestablecido, aunque siempre sea diferente, ¿no? Sí, sí. Como dice, cada momento es distinto, pero, digamos, ya hay una experiencia sobre el momento. Hay como una escaleta. Sí. Lo que cambian son los momentos. Exactamente. Mira las flores, Sandro, qué bonitas. Son coloridos, lila, rosa, blanco. La verdad que está espectacular. Y el manto también de la Virgen. Y cómo van a la par y cómo luces, es decir, en todo su esplendor. Tanto San Telmo como la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Como alcaldesa honoraria y perpetua de este municipio del Puerto de la Cruz. Pues llevan sus mejores galas. Sus mejores galas. Pues el día más importante del Puerto de la Cruz. Y yo te comentaba, Sandro, que seguramente este día, junto con el día del Carnaval del Coso, son los días de más afluencia en el Puerto de la Cruz. Ahora también, últimamente, festivales en el Puerto de la Cruz también han tomado su iniciativa. Sí. Digamos, también tenemos a Mueca. Mueca. Mueca también es cierto. Que desde algunos años para acá, pues tiene una afluencia. En este caso no es un día, sino varios días. En los cuales, pues, digamos, tanto la gente del norte, del sur, incluso de otras islas, pues se acercan a disfrutar, pues, del arte en la calle. Ahí vemos cómo se va acercando cada vez más al mar. Cómo se va creando lo que antes comentábamos, ese pasillo. Ese pasillo que se respeta. Ahora podrán ver ustedes en las imágenes cómo acercan a los niños. Lo que comentaba antes Melchor. ¿Verdad, Sandro? Cómo acercarán a los niños al manto. Intentarán tocar al manto. Sobre todo a los bebés. A los bebés. Garantizar esa protección. Para recibir esa protección, sí. Esa protección y, sobre todo, que conozcan ya desde su más tierna infancia esta costumbre para perpetuarla. Sí, es como grabar en la retina del niño muchas veces, porque a veces tienen edad suficiente para recordarlo, pues ese momento, ¿no? Ese momento de encuentro con la Virgen. Bueno, y tendrá como recuerdo a través de todas esas televisiones que brindan los planos, ¿no? Porque aquí estamos todos. Sí. El que no está, ¿por qué no ha querido? Eso es cierto. De hecho, hoy es un día que, sobre todo el ranillero, por encima de todo, es un día para él, para ellos. Es un día para disfrutar, un día en familia, un día donde los recuerdos familiares, los recuerdos de sus abuelos, de sus bisabuelos, pues vienen. Y es donde se hace vida, pues, aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que tanto hicieron por el puerto de la Cruz. También tenemos otra anécdota, antes no se enmarcaba por la playa, por esta pequeña playa, que estuvo en su, a principios del siglo XX, llena de barcas y lanchones. Que encima es de piedra. Sí, es de piedra. Pues, antes era de arena. Más complicado todavía. Sí, había piedras. Habían piedras que, creo que los años 80, me parece, fueron quitadas. Y hoy permite que la Virgen del Carmen sea embarcada en San Telmo por el mar. Antes tendrían que ir al embarcadero, que estaba muy próximo, y eran depositadas en las barcas correspondientes. ¿Y la suelta de palomas siempre se ha hecho? ¿Ustedes recuerden? Yo desde pequeño, por lo menos desde los años 70, te puedo asegurar que sí. ¿Sí? Sí, y constancia en los registros hemerográficos que yo he manejado. Porque, claro, no tengo ese bagaje vital del compañero Melchor. Es que Javier Lima es muy joven. Al ser joven no tengo ese bagaje vital, pero lo suplo con registros hemerográficos y hablando con la gente, con los protagonistas que han estado aquí durante años. Y lo que comentaba antes Sandro, es decir, esta suelta de palomas también se hace. Es un símbolo también relacionado con el cristianismo, es un símbolo también que se utiliza para la paz, como ceremonia de la paz. Y en un día como el de hoy, que es un día de recuerdo a la Madre, a la Madre Celestial, a Nuestra Señora del Carmen, a Monte Carmelo, ¿cómo no también emplear ese símbolo también de la paloma? Sí, las sociedades colombófilas, pues aquí también tienen un largo recorrido y generalmente suelen cooperar en esta labor. Aquí vemos cómo le colocan incluso el manto a Santelmo, porque ya estaban algunas personas jalando de él y demás. ¿Cuántas mujeres pueden estar cargando ahora mismo a Santelmo? ¿20? Aproximadamente unas 20 personas suelen ser. Sí, 20 personas. Hombres y mujeres. Se recambian, sí. Vemos que también hay hombres, aunque originalmente era cargada por mujeres, también hay hombres que la cargan. Y muchos ya nietos, es decir, nietos de pescadores. En su momento pescadores. Yo recuerdo de algunos años de solo las mujeres cargarlas, pero posiblemente han hecho esa apertura y también han permitido que personas, en este caso del sexo masculino, pues también la cargan, que también me parece bien. ¿En qué barco va Santelmo? Yo no lo recuerdo, la verdad. La verdad es que yo tampoco lo recuerdo en este momento. Sí tenemos localizado la de la imagen del Carmen, la nueva San Ramón, que es así. Pero vemos ahora que Santelmo se va a aproximar. De la nueva San Ramón podemos dar algún dato luego, ¿no? Sí. Comentaremos cuando se suba la imagen del Carmen. La pescadería. Sí, la pescadería. Buena vista. Sí, yo creo que... Sí, vista no me falta. Yo creo que Santelmo, dependiendo de las circunstancias... Ahí está, ahí está ya. Es cargado muy bien. Oye, qué fácil, qué rápido y qué máquinas, ¿eh? Sí, sí. La pescadería, no teníamos el dato exacto, pero ya lo tenemos ahora mismo. La pescadería. Mira cómo lo embarcan. Fíjate que las pocas personas... Van cuatro. Sí, claro. Van cuatro. Pero mira el San Ramón, cómo está cargado ya. Sí, sí. Decías que el nuevo San Ramón podían ir como unos 30, me decía. Aproximadamente. De hecho, de esas personas que están ahí, yo creo... Bueno, algunas de ellas puede ser que se bajen, pero es posible también que sean los cargadores que van con la Virgen. Ahora, cuando suba la imagen a la nueva San Ramón, comentaremos algunos detalles sobre su origen, sobre la presencia también de una embarcación y recalcaremos ese dato, Sandro, que cumple 10 años, es decir, la nueva San Ramón, que viene a sustituir a la antigua San Ramón, que durante 40 años luego nos extenderemos. ¿Y esa está en Garachico ahora, no? Está en Garachico. ¿O es esta la que está en Garachico? Sí, la que tenemos constancia es la otra, la antigua, que está en Garachico. Y comentaremos, si te parece bien, luego algunos detalles relacionados con la nueva embarcación y la importancia que tuvo la antigua. Bueno, tenemos la curiosidad de tener un helicóptero muy cerca. Sí, sí. Nunca lo había visto, había visto siempre el de la Guardia Civil, pero ese es el de rescate. Sí. Un helicóptero, me imagino que será para la seguridad de... Yo es la primera vez que lo veo. De los viajeros, la verdad que, bueno, se agradece siempre. La seguridad nunca es poca, como diría aquel. No, estoy mirando hacia el mar, pero bueno, hombre, visto desde aquí es fácil decirlo, pero sí es verdad que hay ya embarcaciones muchísimas en el mar y que en un principio no va a haber problema, porque ayer sí es verdad que había alguna alerta por fenómenos costeros adversos, pero yo lo he visto peor, ¿eh? Hay una pequeña brisa nada más, una pequeña brisa agradable. Es cierto que no creamos que interrumpa y es cierto que los pescadores, que son seres que siempre han mirado al mar y a las condiciones meteorológicas... Pero si no vuelven antes, que es lo que decía Melchor, ¿no? Y si no vuelven. El recorrido no tiene por qué ser con la extensión habitual, sino regresar antes. Creo que un momento más peligroso y complicado es cuando la embarcan. Cuando la embarcan. Porque ese peso y esa coordinación que tienen que tener para embarcarla falla cualquier cosa. Detalles al milímetro. Es decir, todo muy preciso, muy detallado. De los que están arriba y de los que están abajo. Sí, es la coordinación de los dos. Sobre todo por el peso. El peso no solamente de la imagen, sino del trono que lleva. Y que encima están en el agua. Sí. Están sobre el agua y en unas condiciones que a veces no son las óptimas. Y que además todos, como comentaba antes también Sandro y Melchor, todos quieren subir a la San Ramón. Yo no sé exactamente el protocolo que se llevará a cabo, pero no hay espacio para tanta gente. Mira, ayer le pedía yo un favor personal al concejal de fiesta y me decía que no estaba en su mano, que no podía ser. Es verdad que la corporación ahí no pinta absolutamente nada, porque es que todo el mundo quiere embarcar. Todo el mundo quiere embarcar. Todo el mundo. Pero ¿y quién decide el patrón? De todas formas, ellos saben. Ellos saben exactamente. Ellos se entienden entre ellos. De hecho, yo he visto alguna pelea discutiendo los cofrades, porque yo sí, tú no. Claro, pero los cofrades yo creo que tienen el mayor derecho, ¿no? Claro, pero es que quieren ir todos en el barco. Entonces, generalmente los sortean. ¿Es un sorteo? Ah, sí. Y se ha dicho también de los que van en un año, no van otros. No van otros, sí. Sí, sí, sobre todo para intentar. O sea, tú estás gozado de auténticas peleas, que eso era antes, ahora ya no. Sí, sí, no, ya no. Ya no. Sí. Antes era complicado, porque no había un orden, ahora ya todo está regulado. Claro, eso es lo bueno. Antes era un orden dentro de un desorden, ahora hay un orden dentro de un orden. Y ya no, y si me lo permiten, ni ocho y media, nueve menos veinte. Mi madre, nueve menos veinte de la noche. Nueve menos veinte de la noche. Sí. Y la imagen... Creo que tenemos la suerte de tener luz, pero... No, poca luz ya queda, ¿eh? Poca luz ya se va. Sobre todo porque hoy ha sido un día de panza de burro característica que también se agradece. Sí. Porque con el sol pegando aquí ya me dirá. Sí, y sobre todo si estás dentro de un furgón. En este caso nosotros estamos al aire libre. Y fíjense en la línea, la mar está súper baja. Sí. Súper baja y... Que también puede ser un impedimento. No, yo creo que eso es una ayuda. Es una ayuda, es una ayuda. Sí. Sí, porque el estar cubierto de agua impide. Otros años vemos como los pescadores tienen que meterse, como los de la cofradía tienen que entrar en el mar y ya desde el propio mar cargar. Sí. Es como dice Melchior. Y algunos lo vemos con el agua en el cuello. Con el agua, lo que nos habéis dicho. Sí, 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 es cierto, Sandro. Es decir, es una complejidad añadida a un proceso que ya de por sí. Presenta sus dificultades. Sí. Está todo, la verdad que son años de experiencia, pero siempre cada año genera una nueva incertidumbre sobre este proceso. Sí, ahí están, se ve como los marineros están pidiendo al barco que se acerque. Sí. Y entonces la Virgen no se va a mover hasta que el barco haga su acercamiento oportuno. Y que perfectamente coordinado está todo. Que parece fácil, ¿eh? Parece fácil. Pero eso es complicadísimo. Vemos miembros de, hemos visto de la Policía Nacional, Protección Civil, acompañando a los propios cofrades. Hace un tiempo coordinado a mi tío, aquí le saludo a Pepín Castilla, que le han hecho un homenaje. Maravilloso lo que le hicieron este año. Nosotros hemos estado emitiendo también el pregón. Oye, por cierto, no hemos hablado del pregonero de este año, el buen amigo Manuel Artiles, que ya era hora que fuera pregonero. Es porque con su etapa en Azul Televisión, que todos recordamos, y después a través de Mírame Televisión, siempre estuvo aquí. Y su forma de narrar, ¿no? Ahí no hay competencia. Eso es lo que hay. Es indiscutible. Yo incluso le diría a Manuel Artiles que él decía, de alguna manera, que él no era del puerto. Yo creo que él es del puerto, porque si tú tienes tu cabeza en el puerto, eres del puerto. Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Y por eso Toni Acedo canta esa malagueña que canta. Canta esa malagueña con esa pasión que le pone. Y Manuel Artiles, el pregón que realizó, estuvo marcado, plagado, de referencias al pasado portuense. A este lugar que está en torno al mar, él lo dijo. Un lugar, un núcleo, que ha crecido en torno al mar, para bien y para mal. Destacó en su pregón, una ciudad marcada por numerosas leyendas y supersticiones, que también se dieron cita en su pregón. Y fue la verdad que un repaso interesante, por lo menos desde el punto de vista histórico, a lo que ha sido el puerto de la Cruz históricamente. Y emotivo, emotivo, porque vimos ahí los llantos de Alberto Castilla, el nuevo concejal de fiesta. Primo mío, por cierto. Sí, sí, lo comentaste antes. Y además que arranca con mucha ilusión, porque él incluso, bueno, estas fiestas las ha vivido siempre de cerca, desde pequeño. Es más, ha sido incluso director de la gala de elección de la reina a la fiesta de julio y lo ha vivido desde una parte y ahora desde la responsabilidad. Y que le ha cantado a la Virgen, tiene una canción dedicada a la Virgen del Carmen. Bueno, ahí está bajando ya. Ya está bajando. Ahí van un poco en pendiente. Pero van acompasados, van bien. Pero el espacio está definido, bien marcado y el compás, todo muy organizado. Sí, ahí tienen que ir despacio, con la dificultad que es la pequeña bajada. Recordamos, de piedra, con poca distancia, con muchísimas personas, las que están ahí. Y han hecho, ya hay alguien delante haciendo el pasillo correspondiente. Y con el peso de la talla. Y con el peso de la proteína. De todas formas, yo no sé, Javier, pero yo creo que el trono, el nuevo trono pesa menos que el anterior, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el nuevo trono es más ligero. ¿Pero por qué lo dices? Porque este trono se hizo especialmente para el embarque, porque el trono anterior tenía un peso considerable. Entonces, facilita la tarea, yo creo que también un tema de seguridad, facilita el que al pesar menos el trono, digamos, la base donde va la Virgen, hace que el transporte a San Ramón se haga con mayor seguridad. Pensemos que la imagen, no solamente la imagen, es el tema de todo lo que lleva, ¿no? Todos los adornos, todo el traje, todas las flores y el peso de un trono a veces es mayor que el de la propia imagen. Entonces, se agradece, sobre todo por un tema de seguridad. Totalmente, sí. Ya estamos escuchando los cánticos, que eso no debe faltar nunca. Vamos a escucharlos. Bueno, estamos escuchando esos cánticos. Nosotros también deberíamos cantarlos, pero no, no queremos espantar a la audiencia. Maravillosos estos planos que nos ofrecen los compañeros de Canal 10 Televisión, todo nuestro equipo técnico hoy aquí, en vivo y en directo, para ofrecerles esta embarcación de la Virgen del Carmen del puerto de la Cruz. Directamente hacia el San Ramón, hacia el nuevo San Ramón, que originalmente se llamó Francisco. Es decir, esta embarcación, originalmente, en el tiempo que estuvo botada en el mar, desde los años 50 hasta finales de los 90, se llamó, se denominó San Ramón. Antigualmente se llamaba La Marina. La Marina. La Marina, que durante mucho tiempo realmente trasladó, yo creo que el San Ramón, no estoy muy seguro, pero creo que la San Ramón empieza con la nueva imagen, porque la imagen anterior era mucho más pequeña, entonces tuvo que buscar un barco mucho mayor para transportar a esta imagen de mayor peso. Casi, 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 porque se entroniza en el año 54, y es en el año 56, dos años después, cuando por primera vez la San Ramón acoge a la imagen del Carmen y la lleva y la transporta por el muelle portuense, año 56. Así estaría, por lo menos la constancia documental que yo tengo, hasta el año 97, cuando la condición de ese barco, de la San Ramón, ya era imposible para poder realizar con total seguridad el transporte marítimo de la imagen del Carmen, y se sustituye por la actual, por la nueva San Ramón, que fue inaugurada precisamente hace ya 10 años, en abril, si mi memoria no me falla, en abril de 2009. No ha tocado el agua todavía, desde que toque el agua ya lo vamos a ver en imagen, porque también es típico y característico. Creo que ahí va. Porque el agua, la gente... Todavía el barco está lejos, todavía no lo vemos en la imagen, y se tiene que acercar. Y ellos se tienen que acercar. Y me decías que con la mar así es más fácil. Claro, fíjate, fíjate, Sandro, lo lejos todavía que está el barco. Y fíjate por dónde le llega el agua a los cargadores. Ni siquiera llega a la rodilla, ¿eh? Claro, imagínate lo que sería con el mar lleno. Y aquí vemos los aplausos, escuchamos los aplausos. Ahora se está en el agua, la emoción que se transmite. Y el salpicado creo que sucede cuando embarcas. Y el paseo, el paseo como andes ando, como se... No sé por qué pensé que era ahora, es verdad, es cuando lo embarcan. Es cuando lo embarcan. Fíjate. Aquí vemos ya la coordinación que hay en el Nuevo San Ramón. Sí. La Nueva San Ramón dispuesta. Y ahí tienen los cargadores ya... Ya parece que hay demasiada gente dentro, pues me decías 30 la capacidad. Pero bueno, yo creo que eso no se respetará, ¿no? Sí. Y hay muchos más. Sí, después ya cuando embarquen a la Virgen, tendrán que cargar a las autoridades. Ya pasarán del barco al embarque de las autoridades. Digamos, embarcar a la Virgen. Siempre es un proceso delicado. Sí. Y que ellos se ponen muy nerviosos. Tanto los cargadores... Que es normal porque si falla cualquier cosa de coordinación... Pues... Porque están los que están en el agua, pero después están los que están en el barco. En el propio San Ramón. En el propio San Ramón. Digamos que podría mojarse la imagen con los problemas que eso lleva, ¿no? Que la madera se moje. No sería insalvable, pero sí tenía que hacer un buen trabajo de restauración, posiblemente. En cualquier caso, la imagen es una imagen del siglo XX. Recordemos qué pasaría si hubiera sido con la imagen del 18. Claro. Es decir, llevar a cabo... Siempre por ese lado, señores. Siempre por un lado. Siempre sí. Sí, sí, sí. Siempre por un lado. ¿Está marcado? Ellos ya tienen... ¿Ves? ¿Ya lo tienen arriba? Ahí va. Ahí está. Ahí está. Arriba. Eso es, ¿ves? Ahí lo tienen ya. Arriba. Sí. Eso es. Esa es la parte más delicada. Ya está arriba ya. Veja, el salpicado. La Virgen de Carmen está marcada. Con total seguridad y hasta arriba la Virgen de Carmen está marcada. La Virgen de Carmen está marcada. No pasa nada. La Virgen de Carmen está marcada. Ahí va ya. Mira, aquí vemos cómo se genera la gente. Ahora sí, el chapoteo característico. Y con total seguridad y con total... Sí. No sé si se han dado cuenta. Bueno, pareció fácil. Perfectamente organizado. Perfectamente sincronizado todo. Cuando una maniobra complicada parece sencilla, significa que está muy bien. Claro, es que viéndolo desde aquí todo parece sencillo, pero... No, no, no. Que no lo es. Hay un gran trabajo detrás. Bueno, las autoridades justo... Vienen ahora. Sí, vienen ahora. Las autoridades. Autoridades locales también y regionales. Sí, y en principio también la reina con sus damas. Esta imagen seguro que es característica para Yasmín. Recordará la emoción de ese momento que tiene que ser único en su vida. Pues sí, tanto que quería repetir, pero no ha sido posible. Sí, tanto. Yo creo que, bueno, siempre hay aniversarios en los cuales se puede aprovechar. Puede ser para los 100 años, Yasmín. Sí, en el 2021 dijimos. En el 2021 puede ser un buen momento para que ella vaya. Pues 2021, eso va a ser la fecha. Sí, puede ser un buen momento. El día 13 dijimos. Sí, el 13 de julio del 2021. El 2021, pues ella podría celebrar los 100 años de la embarcación de la Virgen del Carmen. Seguramente sería un motivo especial para ella. ¿Cómo recuerdas todo este momento del embarque? Es que es un momento que no podría explicártelo con palabras. O sea, no puedo explicártelo. ¿Eso te emocionas de recordarlo? Porque antes te salió una lagrimita, por no decir un par de ellas. Un par de ellas buenas, sí, sí, sí. Bueno, una me dice, mira, tú te presentaste, ¿no? Le digo, sí, yo fui la reina hace dos años. Me dice, bueno, pocos pueden decir que se han embarcado alguna vez en su vida. Digo, ya, la verdad que sí. ¿Te das cuenta que Melchor solo se ha embarcado una vez? ¿No? Decías. Sí, sí. Oye, pues yo ninguna, ¿eh? Y Melchor con sus casi 100 años, comentábamos antes, porque Melchor conocía desde el inicio. Sí, sí, sí. Es que cuando uno tiene una edad, pues ha visto mundo, como dice el otro. Ha visto mucho recorrido. Melchor tiene mucho recorrido. Sí. Aquí vemos, ya están dispuestas y vemos totalmente todo organizado, coordinado. Esa es lo que vamos a hacer nosotros ahora, dentro de un ratito, cuando ya estén las autoridades y les pidamos esta conexión, que hemos estado con Canal 10 en directo desde las seis y media de la tarde, es irnos con Elsie Rival, que ya está por aquí cerca. Vale, ok. Y qué mejor que ella para despedir esta retransmisión. Sin duda, será un broche de oro a la transmisión. Sí. Con varios libros publicados. Excelente persona, una persona muy comprometida a la cultura, y a la que yo conozco por mi vinculación con una asociación que se llama Humboldt. Ella perteneció durante años a esa asociación. Y Elsie fue, y ha sido siempre un baluarte esencial en la cultura. Ahí vemos la maniobra del barco. Sí. Lo que comentábamos antes, las imágenes de los móviles para inmortalizar esta escena. Sí. Sí, el móvil. Esperemos los flashes ahora ya, porque ya viene anocheciendo casi ya. El móvil se ha convertido en un protagonista necesario del embarque de la Virgen del Carmen y de otros acontecimientos. En este caso, positivo, ¿eh? Yo creo que muy positivo. Porque esto se puede ver en cualquier parte del mundo ahora mismo. Positivo, pero sí es verdad que yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo ninguna foto ni ningún vídeo de cuando yo embarqué. Y a veces digo, chos, qué pena que no puedo volver a ver ese momento. Pero sin embargo, a la vez digo, qué suerte porque lo pude disfrutar como era. No pendiente de esta foto, esta foto está bien o no, ¿sabes? Pero una foto sí. Hombre, pues por eso te digo que una parte de mí dice, qué pena que no tengo una foto, pero por otra digo, chos, que lo disfruté como... Pero a lo mejor la televisión... ¿No había fotos porque no querías o porque no te dejaban o por qué? No, porque no tenía el móvil en ese momento. No tenía el móvil y simplemente disfruté del momento. Me daba pena. De momento yo quería sacar alguna foto, pero nadie tenía un móvil a mano. Pero Yasmín, quizás Sandro podría hablar con la televisión canaria y ver si ellos guardan imágenes de ese momento. Bueno, eso no hace falta que yo hable con la televisión canaria. Eso vamos a la hemeroteca de televisión canaria, que es maravillosa la página web. Y ahí buscamos los contenidos, porque hoy en día están todos los contenidos a la carta. Ah, pues lo desconocía, Sandro. Pues se podría ver y buscarle y darle ese regalo a ella, que sería fantástico. Y darle ese capricho, ¿verdad? Ya que este año no ha podido embarcar. Yo creo que más que un capricho, un regalo. Un regalo porque se lo merece y fue un día para ella un día. Este es el momento que también recuerda Yasmín Puentes, que fue la reina de las fiestas de julio del año 2016. Ahí se puede ver a la nueva reina, que por cierto es guapísima, y las damas también. ¿Recuerdas cómo se llama? La reina se llama Idaira. Y las damas no lo recuerdo. Ahí están embarcando las autoridades. La primera dama se llama María. Una creo que también se llama Zuleima y otra también. Pero no recuerdo lo recuerdo. Bueno, pues que disfruten de ese paseo marítimo. Yo creo que el alcalde es el que va de color azul. ¿El alcalde es el que va adelante? De color azul. Sí, de color azul. Porque a él le encantan los colores claros. Y lo detecto. Además, es un... También, digamos, por su... Yo recuerdo hace años que había ahí, y además tú lo recordaste, auténticas peleas encima del barco. Y recordemos también, Sandro, que es la mayor embarcación del Muelle Portuense. Es la más grande. Es la más grande. Son 12 metros de eslora y 15... Oye, 12 metros de eslora no está nada mal, ¿eh? Para un barco de pesca. No, 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 y tiene esa cifra. Es decir, es la mayor del Muelle Portuense. Y mira la imagen de San Telmo con tres personas, va. Con tres personas, ¿tres? Sí, se ve perfectamente. De hecho, es un barco para 15 pescadores. ¿Para? 15 pescadores. Da trabajo a 15 pescadores. La Nueva San Ramón. Es decir. O sea, que está un poquito, vamos a decir, como dirían los chicos, petada. Bueno, pues, Javier Lima, ha sido un placer enorme que hayas estado con nosotros. Eres una fuente de sabiduría. Has contado anécdotas que seguramente a nuestros espectadores y oyentes le habrán interesado muchísimo. Melchor Castilla, gracias por estar conmigo. Nuevamente, después de un par de años de parón. Pero aquí estamos de nuevo. Yasmin Puentes, gracias también por haber estado con nosotros. Y nos vamos a ir con nuestra poetisa, con la portuense Elsie Rival. Yo creo que es el mejor momento. Un agradecimiento también a todo mi equipo técnico de Canal 10 por habernos brindado esta maravillosa retransmisión que hemos hecho desde el Muelle Pesquero del Puerto de la Cruz. Embarcación de la Virgen del Carmen de Puerto de la Cruz 2019. Y nos vamos, nos marchamos. Sandro, tú me dejas decir unas palabras. Sí, claro. Solo quiero decir, viva la Virgen del Carmen, viva Saltermo, viva el gran poder de Dios. Viva. Suscribo esas mismas palabras, Sandro. Y viva el Puerto de la Cruz. Y viva el Puerto de la Cruz. Y nosotros nos marchamos con esta voz que ya está conmigo, está aquí al lado, con Elsie Rival. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. A la Virgen del Carmen, Virgen del Carmen gloriosa, la familia marinera en tus fiestas patronales, un año más te reitera nuestro fervor, madre mía, rindiéndote pleitesía con tu salve marinera. Eres madre en nuestras vidas, apoyo incondicional, nuestro faro y esa estela aprieta de sueños azules con pergaminos de sal. Donde vuelco, madre mía, mis versos como un rosario hecho con gotas de mar. Excelsa Patrona, excelsa Virgen del Carmen, alcaldesa de mi puerto, quisiera plasmar todo mi amor en estos sencillos versos que nacen del alma mía y con sabor marinero. Un año más, tus devotos, cofrades y cargadores, te rinden con reverencia y júbilo sus requiebros que al unísono acompañan al entrañable Santelmo. Una multitud te espera cuando te van a embarcar y el muelle vuelve su orilla en cajas que lanza al aire brillo con cuerdas de sal. En la barca de la vida eres brújula, timón, como así lo fuiste siempre del yacido pescador. Viva la Virgen del Carmen, viva la gente del mar, que en estas fechas reitera su amor y fidelidad. A tan excelsa Patrona, que coronada de estrellas, cala el alma del devoto, que emocionado se entrega entre mares de borrascas con azul profundidad. Transmites Virgen del Carmen tu imagen, tal dulzura, tanto amor, tanta cordura, que llegas al corazón y desatas ataduras, mi Señor. Sé siempre del hombre de la mar, su faro y guía, hasta la barca varada, que al llegar nuestro final, nos conduzca a tu presencia en estela de ribetes adornados de coral. Gracias. 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 Gracias.